Tres años van a cerrar Tres años que parece que fueron ayer Que en realidad son muy poco comparado con los 14 años que llevamos En este instrumento de la acción que él mismo fundó El Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional Y que yo creo que le gustaría ver hasta dónde está llegando en este momento Y cómo las ideas de la libertad política se están propagando como la pólvora Desde luego, si bien es el tiempo para recordarle a él como persona No podemos olvidar ese hecho, que es su obra para la acción En cuanto a él como persona, ¿qué puedo decir yo? Como amigo suyo y como además cofundador en este movimiento En este instrumento para la acción en el que seguimos trabajando Algo debería detener este hombre cuando después de morir Y sólo después de morir sus enemigos se atreven a remeter contra él públicamente Lo que no hacían cuando él estaba vivo Sólo se han atrevido a meterse con él A continuar esa difamación de la que se defendió en vida Una vez ya no está con nosotros Su obra continúa tan viva como siempre Baste a todos estos que ahora defienden el derecho a decidir Remitirles a que se lean el discurso de la República, por ejemplo O a todos aquellos que para defender la unidad de España Lo hacen haciéndose a un texto constitucional Que es el origen de nuestros males Y que precisamente acababa en esa desgregación nacional Se agarra como si fuéramos salvavidas a lo que es un peso muerto Que nos lleva al fondo A todos esos remitirles a la lectura de la obra de Antonio García Trevijano No es que sea actual Es que sea obligado Es que es obligado Trevijano como persona No vejaba ni deja indiferente absolutamente nadie O apasiona O se le odia No se trata de los que fuimos sus amigos O trabajamos con él profesionalmente Y en la acción política le pongamos ahora por las nubes Hemos de recordarle naturalmente con el agradecimiento del alumno al maestro Y que nos sirva de guía para la actuación diaria En la conquista de la libertad política Simplemente pido que quienes tengan algún afán de su conocimiento de su persona Se fijen en quienes fueron sus enemigos en vida Yo creo que ello le define o define el valor de su pensamiento Y el valor de su persona de la manera más justa posible Antonio, te echamos de menos Pero aquí estamos y continuaremos en la lucha por la libertad En el camino que tú nos dejaste marcado Un hombre de honor Un amigo Y un patriota Y a nivel público Reiteraría lo de un patriota Un hombre muy inteligente Y un sabio de la política Queridos amigos No es mi intención realizar un panegírico radiofónico sobre la persona de don Antonio De todos he sabido cuáles fueron sus logros y su trayectoria Mi intención más bien es a través de mi experiencia personal y privada Deciros lo grande que fue su calidad humana Su franqueza, su paciencia, su bonomía, su buen humor Y lo bien que siempre nos trató a mí y a mi familia Cuando nos recibía algunos calurosos veranos en su casa de Somosaguas España ha perdido uno de los últimos patriotas verdaderos Un hombre que amaba a su país desde el fondo de su corazón Un país desde luego al que le hubiera ido mucho mejor Ante la traición de la monarquía ilegítima Con él al frente de una república constitucional Don Antonio fue el último estadista español del siglo XX Un verdadero sabio que me honró y me distinguió con su amistad sincera Y con una enorme simpatía y un respeto intelectual Que me asombró y me sorprendió a partes iguales Deseo que Dios lo tenga en su gloria y que se apiade de España De esta nuestra pobre España Gracias querido abuelo Antonio Allá donde estés Un cordial saludo para todos José María Alonso Muchas gracias Pedro Manuel González Dalmacio Negro y José María Alonso Bienvenidos Permitidme que comience este saludo A cuantos estáis reunidos hoy aquí para rendir sentido homenaje A Antonio García Trevijano Con las mismas palabras que él comenzó Su célebre discurso de Totana En aquella primavera del año 2007 Recién fundado el MCRC Decía don Antonio Amigas y amigos de alma republicana Y ahora digo yo Aquí estoy junto a tanto repúblico Porque lo mejor de haber conocido a don Antonio Sois vosotros Sí Y aquí en medio de todos También está él Mientras vivamos nosotros Él vivirá Mientras se estudie y se difunda su obra Y su pensamiento Él vivirá Claro que sí Y ya nos encargaremos nosotros De que eso sea así Mirad Le conocí personalmente El Lorca El 6 de noviembre del año 1998 Pero yo había leído ya Dos de sus libros El discurso de la república Sustitulado Derecho nacional A la conciencia de España Y frente a la gran mentira Entre esa fecha Y la primavera del año 2006 Un nuevo libro Me une a don Antonio Pasiones de servidumbre Y en ese periodo Mantengo una discreta relación epistolar Con él Es en mayo del año 2006 Cuando Ávidos de su pensamiento Nos encontramos en internet En el blog Filosofía digital Que era la bitácora de Oliver Un ramillete de amigos Entre ellos Juan Seohane David Serquera El entrañable Fernando Gómez Y un servidor Y de otro lado El Club Republicano 3 Con Pedro Manuel González A la cabeza Don Antonio Acepta en ese momento El reto de escribir en internet Y se le abre el blog La República Constitucional Escribe la primera, segunda y tercera carta A Oliver Y a sus amigos de internet Y la primera carta Al Club Republicano Y nace el MCRC Los títulos de estos escritos De don Antonio Son Primero Acepto vuestra oferta Segundo La política como deber O vivir con dignidad Tercero Las virtudes de la República Cuarto El esplendor cultural de la República Luego Hay un periodo de unos nueve meses En los que escribe en su blog Y un gran número de participantes Después de leer sus artículos Pregunta y opina Día tras día Hasta que comienza A editarse el diario De la República Constitucional Y comienza asimismo Las emisiones En directo De Radio Libertad Constituyente En la emisora Que habíamos alquilado Luego Libertad Constituyente Televisión Los programas Desde Somos Aguas Tercio Laocrático Etcétera Y después de catorce años De andadura De esta asociación Y de que hayan Transcurrido tres años Desde el fallecimiento De su fundador Aquí estamos Para celebrar El haberle conocido Y el haber compartido Junto a él Tanto conocimiento Tanta amistad Y tanta experiencia En la acción Por la libertad política Colectiva Y ahora A modo de reencuentro De todos Y para religar a todos En el fortalecimiento De la acción política Ciudadana Cotidiana Aquí estamos Junto al maestro Porque él Y sus libros Son para todos Nosotros El amigo Y el camino Eterno E impedecedero Gracias por estar aquí Y ahora Seguidamente Voy A Darle la voz A otros compañeros Que están En este momento En el sitio Para que ellos Puedan expresar Con sus palabras Su experiencia De haber conocido A Trevijano Y puedan rendir El sentido homenaje Que estamos haciendo Llamo De hoy la palabra A Imanol Azcue Gracias Vicente Soy Imanol Azcue Soy ipuzcuano Y bueno Conocí a don Antonio En persona Cuando Cuando Elena Me escribió Y me dijo Que don Antonio Quería Que dijera Unas palabras En la conferencia En la conferencia A Barcelona Claro Yo me quedé alucinado Y lo primero Que le dije Es bueno Pues lo mismo Lo mismo de hoy Que tendrán que ser pocas Porque Lo mío no es esto Esto de hablar Y menos en público Bueno así que Después de esto Me dijo también Elena Que quería que organizase El grupo vasco Lo que es el embrión Del grupo norte De ahora del MCRC Y bueno Así lo hicimos Con compañeros Que había en el grupo vasco Como Joseba Que yo había Y a tiempo Había hablado en la radio Y nada Pues en eso seguimos Seguimos donde Donde conocimos A don Antonio Seguimos en la acción Y creo que El mejor homenaje Que le podemos hacer Es eso Seguir con los principios Que él nos Que él nos Que él nos enseñó No salirnos De la senda Que él nos trazó Y bueno Como él decía La libertad Viene en nuestra busca Ahora más que nunca Y bueno Y que Y que como dijimos Cuando Cuando falleció Alberto se acordará Ahora Está en nuestras manos Pues nada Pues eso Animo a mis compañeros Y bueno A seguir en A seguir en la lucha Así que bueno Gracias Y doy paso a otro compañero Gracias Vicente ¿Cómo estás? ¿Me oís todos? Un abrazo Ah bueno Me estoy viendo aquí Buenas tardes amigos Por los que no me conocéis Yo soy Valdomero Castilla Fui secretario De don Antonio Durante más o menos Tres años Le llevó a las cuentas También colaboré Con su programa Como cuando estaba Haciendo los programas Somos Aguas Y Hacía de técnico Hacía de presentador Ahí fui Hice de todo Prácticamente Durante esos tres años Más o menos Cuando yo lo conocí Estaba pasando Una mala racha económica Me acuerdo perfectamente Él acababa de Digamos Había estado haciendo El radio que decía Vicente antes Ahí en el En Cusco En la plaza de Cusco Una emisora Que tenía Luis Mateos Y Pues al final El hombre tuvo Problemas económicos Y como decía Es justo cuando yo lo conocí Pero él La verdad es que el dinero No le daba importancia A él se gastaba Lo que había que hacer Lo único Lo que tuviera Para luchar Para conseguir la libertad Esa era su Su meta Entonces no No tenía otra Otra visión Era muy generoso La verdad es que era Muy generoso También era muy ameno Recuerdo que Estaba constantemente Contando anécdotas De todo tipo De su vida privada De todo tipo Era muy Vamos Cuando hablaba de política Era increíble Lo explicaba todo De tal manera Que todo el mundo Le entendía Bueno Todo el mundo Que quería entenderlo Claro Hay gente que no quería Entenderlo Eso ya lo sabéis vosotros Era una persona única En su profesión Era genial Ya sabéis que Probablemente ha sido Uno de los abogados De derecho civil Y mercantil Mejores que ha tenido España en toda su historia Era increíble Yo sé que le llamaban Incluso de extranjero Para que interviniera En casos Que otros abogados No habían podido resolver Y lo resolvía él Yo he estado Muchas veces de oyente En reuniones que tenía Con colaboradores suyos Allí somos aguas Abogados me refiero Y era increíble Como Lo sencillo que era Para redactar un texto Jurídico Claro Pero además Pero además Era preciso Totalmente preciso Desde el punto de vista jurídico Era increíble La sabiduría jurídica Que tenía No sé si sabéis Que Que pudo Hacer Dimitir a una juez Por temas De feminismo Porque hacía Sentencias De Digamos Feministas Y él consiguió Con sus escritos Y con su soberanía jurídica Que dimitiera O sea Es una cosa increíble Como en la lista de políticos Ya sabéis Que no ha habido Nadie como él Sus papeles Su papel Antes de Franco O sea Antes de la muerte de Franco Y después de la muerte de Franco En los años de la Transacción Pues todo el mundo Lo sabéis Lo sabíais Su amistad con Don Juan Su amistad con el hijo Con Juan Carlos Es que estaba claro Que era evidente Que todo el mundo Quería relacionarse con él Por su inteligencia Por su saber estar Era muy culto Podía hablar de casi cualquier cosa Sus conocimientos Sabéis que sus conocimientos de arte Eran inmensos Escribió varios libros Sabéis que Uno de ellos es el que publicó Alejandro ¿No? Está en la venta Está en la Yo tuve Tuve oportunidad De colaborar con él Y ayudarle En la venta De dos cuadros Que tenía allí Muy valiosos Que los consiguió Porque fue como Como pago Como pago De un trabajo Que hizo él La minuta Que hizo él En el extranjero Y tendréis que verlo Como hablaba Con los merchantes del arte Los merchantes Con los que Se relacionó Para poder vender Estos cuadros Era increíble Como O sea Daba la sensación De que Vamos Es que le superaba en todo El arte era increíble Como sabía de todo Prácticamente En fin Yo no sé qué más Puedo decir de él Ha sido una Una pérdida irreparable Yo la verdad es que Lo sentí mucho Es una pena Que la sociedad española Le tuviera el ostracismo Prácticamente toda su vida Y que no haya sido conocido Ni reconocido Como él se merecía Yo de todas formas Tengo la esperanza Que algún día Se le va a hacer justicia Estoy seguro Que al final Tiene que salir O sea Tiene que salir Sus ideas Y sus libros Y su lucha Por la libertad Y por la democracia Así que nada Un abrazo amigos Y gracias Vicente Y bueno Gracias a todos Y hasta ahora Juan José Charro Hola amigos Pues Yo Don Antonio Siempre Siempre que recibía Por primera vez A alguien Que siempre estaba Constantemente recibiendo Gente Ya siempre esperaba Que Se le hiciera Alguna pregunta Alguna duda esencial Que el visitante Llevara Y yo la primera vez Que fue Que fue Me acuerdo El día antes Del discurso Prohibido del Ateneo En junio de 2015 El día antes era Que casi no podía andar Y bueno Yo no le pregunté nada Estuve allí En un programa Y me dice No me preguntas nada Me dice al final Y digo Sí Y dice Y bueno Le pregunté Lo que más me preocupaba En aquel momento Y luego me preocupó Y me sigue preocupando Fue ¿Qué pasaría Con el MCRC Si usted no estuviera? Me dijo No, nada Porque Estoy rodeado De un núcleo De personas Que es muy leal A nuestras ideas Y luego he visto Que efectivamente Ese núcleo existe Que ahora sois vosotros Los que estáis aquí Y otros que no han podido Estar Pero que también estaría Y da igual Que haya abandonos O traiciones Porque siempre Cuando en el proceso De encontrar De encontrar La verdad La libertad política Hay una parte Hay una parte de gente Que por lo que sea No lo logra Porque el mecanismo De la seguridad Voluntaria Es muy fuerte Y algunos Pues no todo el mundo Es como vosotros Así que lo importante Es lo que ¿Qué voy a decir ¿Qué voy a decir yo ahora De lo que nos ha dejado Antonio? Yo tuve la suerte De que estuve Desde ese día Que fui Luego ya Al año siguiente A partir de 2016 Estuve como un año y medio Hasta que murió Un poco más de año y medio Que yo iba Todas las semanas A Somosaguas A organizar la radio Los vídeos Y la editorial Y bueno Pues fue una suerte Poder verle Iba como mínimo Una vez a la semana Allí a su casa Y eso siempre Lo conservaré Como un recuerdo Increíble ¿No? Lo importante ahora Es que no paremos Que mantengamos La lucha continua Siempre Siempre pacífica Y que cada acción Que hagamos Nos enseñe A mejorar La siguiente Y siempre Sin contar años Y sin contar Bécadas Pues nada Os envío Un abrazo A todos Amigos Alberto Gómez Tiene la palabra Nada Yo quiero Agradeceros a todos Por estar aquí Por hacerle Este homenaje A don Antonio Que se merece Esto y mucho más Y quiero contar Pues la anécdota Que yo tuve con él Del cuadro Que le hice Que Pues Pues hace seis años Justamente Un 28 de febrero De 2015 Se presenté en su casa Gracias a Pedro Manuel Que me invitó Para ir a la radio Y nada Estuvimos En el programa De radio Que me Me gustó mucho La intervención De don Antonio Como siempre Lo hacía en la radio Y Y nada Al acabar El programa Pues Dirigí a él Y le dije Te voy a hacer Un cuadro Digo Si tienes una foto De joven Te la hago De joven No, no Haz lo que quieras Que yo no soy Presumido Y pues nada Cogeré Una foto De internet Y Y se la haré Pero no No encontré Una foto Que me gustaba Y Mandé A unos Repúblicos De Madrid Que Me ayudarán A hacerle La foto Con algo Que simbolizarse A don Antonio Y se les ocurrió Poner un ajedrez Pero claro En el ajedrez Aparecía El rey De pie Y claro Delante de don Antonio Un rey No puede estar de pie Tiene que estar tumbado Entonces Me inventé Una jugada Para que Mandase un Un mensaje Ese cuadro Y Introducese Al observador Dentro de Del MCRC Y es con Con la jugada De los caballos Que simbolizan El MCRC Y Y le hacen Jaque Es el avanzadilla Es en los que se cargan El El peso Que son los soldados Que tiene que ser el pueblo O la sociedad civil Mejor La sociedad civil La que Derrumbe El sistema Entonces los caballos Simbolizan El MCRC Y Dejó Una casilla Donde se puede ir El rey Y esa casilla Será El jaque mate Del observador Que Convirtiéndose En torre o reina Le hace el jaque mate Y En el cuadro Que está en casa De don Antonio Ahí lo explica Que si tenéis la ocasión De ir Pues Veréis Un cuadro Que me costó Un año de hacer Porque claro Yo trabajo de bombero Y no No lo puedo dedicar Todo el tiempo Que quisiera Y nada Ahí está explicado La jugada Es lo único Que quiero Si me alargo Y lo torpe Que estoy hablando Pues esto Es un sin fin Pues nada Muchas gracias a todos Y un saludo A todos Muchas gracias Sí Vicente Vicente Un momento Sí Voy a Bueno Sabéis que En este programa Voy a Intentar leer Algunas En fin Algunas intervenciones Que algunos repúblicos Dejan a través del chat Que tenemos abierto Bien porque No quieren intervenir Bien porque Bueno Prefieren esta otra vía Así que Verdad Vicente Cada dos Tres Cuatro intervenciones De viva voz Voy a intentar Leer Lo que nos van dejando Los diferentes participantes En el chat ¿Vale? Bien Bueno pues Juan Jung Escribe Nos da Nos hace referencia A su historia personal Con don Antonio Dice Mi historia es muy simple Buscaba algo por internet Y me topé con un vídeo De la clave En el que intervenía Trevijano Al oír lo que decía Me quedé pasmado Y a partir de ahí Busqué todas sus intervenciones Hasta que me topé Con el MCRC Me hice socio Después he seguido Escuchando Leyendo Y aprendiendo de todos Y hasta ahora Y también Me acaba de mandar Al chat Otro mensaje De parte de Pedro Pedro nos dice Yo conocí El MCRC Por internet Una fotografía De don Antonio Con la camiseta De un equipo de fútbol infantil Que publicitaba Libertad constituyente Nunca había visto O oído esta expresión Me interesó tanto Que lo busqué Encontré Y seguí hasta hoy Y bueno Vicente Puedes seguir Con tu intervención Haciendo Llamando a los diferentes repúblicos A que nos den Sus diferentes Opiniones O sus argumentos Acerca de Cómo conocían a don Antonio Álvaro Tienen la palabra Buenas tardes Don Antonio García Trevijano Es el hombre Que nos demostró A todos los seguidores Escuchadores Lectores De don Antonio En una palabra A todos los repúblicos Que la verdad Es siempre revolucionaria Ya sé que ese dictum Lo hizo famoso Lenin Pero don Antonio García Trevijano Es un pensador español Español Decía don Antonio Que España es Originalísima Y tiene razón Y la verdad Que es siempre revolucionaria Lo han sabido siempre Los españoles De todas las épocas Porque la tradición De nuestra patria Nuestra patria Se llama España Y la tradición Es católica Nosotros no tenemos Otra tradición Que la tradición católica La tradición De la libertad Política Colectiva Está por conquistar Para que sea una tradición Todos nuestros ancestros Sabían Que la verdad Vino al mundo Se encarnó Y fue crucificada Esa es la verdad Y de esa crucificación De esa sangre Salió la revolución cristiana Que no es indiscutible En España Y en Europa entera Y esta Crucificación cristiana Que hace una revolución Para demostrarlo La idea de creación Es indiscutible Es una idea cristiana Que estaba en el pueblo judío Y pasó al pueblo español Pero ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que si Lenin decía Que la verdad es revolucionaria Y en su revolución Derramó toda la sangre Pero la sangre de la verdad En la revolución cristiana En la de nuestra patria La verdad solo derrama La sangre que es la suya Y a don Andone García Trevijano Por decir la verdad Y solamente por decir la verdad Fue sacrificado Fue vilipendiado Fue calumniado Vamos a decir el nombre Del miserable Del correbeidile Que lo calumnió Aunque era un segundo Se llamaba Enrique Mújica Que obedecía el nombre De la persona Y en la tradición De nuestra patria En la tradición De nuestra España El dios que tenemos Es un dios perdedor Y de esa derrota Sale la victoria Y sale el triunfo Ese es el dios perdedor Que hay Y si don Antonio García Trevijano Perdió En la transición Como perdió El dios de los españoles Que ha sido siempre Este dios Igual que don Antonio Sabe resucitar Va a resucitar Y va a conquistar La libertad política colectiva Que la libertad política colectiva La libertad constituyente La libertad de determinar El límite Con la libertad del poder Y no que el poder Determine los límites Y ya se acabó la fiesta Esta libertad constituyente Es la libertad política ¿Qué es? La libertad de que Todos los nacionales Elijamos a un mandamás Al mandamás de la nación Y luego en cada distrito Elegimos un mandado Un mandado Porque el de distrito Es un mandado Entonces Hay un conflicto Hay un conflicto Entre los poderes Entre el poder del mandamás Y el contrapoder De los mandados Reunidos todos En un Consejo de legislación Porque don Antonio García Trevijano Este revolucionario Que es la única persona Que ha pensado Levantar un contrapoder En Europa De la revolución francesa Que va todo Para destruir Todos los contrapoderes Y ese contrapoder Es el consejo de legislación Un poder legislador Que no existe Ni en Francia Ni en Francia Hay Que en Francia Hay que recordar Que todas las leyes Tienen que ser Decretadas Por el presidente Por el jefe del gobierno Y esta revolución Es la revolución de Trevijano Que era un materialista Pero no negaba el espíritu Materialista Claro Como la tradición De nuestra patria Porque los reyes magos Iban mirando al cielo Hasta que llegaron Al portal de Belén Y miraron Con materialismo Y bueno Para terminar Que don Antonio García Trevijano Nos ha enseñado A politizar el voto En este país Que está politizado todo En esta España Que politiza Hasta el clima Nosotros vamos a politizar El voto Y no votamos Donde se politiza Todo menos el voto Nosotros despolitizamos Todo menos el voto No votamos Y esto La libertad política colectiva La libertad constituyente Esto es el regalo Que nos ha hecho Trevijano Y esta Nos ha cambiado la vida Ha demostrado Que la verdad es revolucionaria Y la demuestra Porque nosotros Ni votamos Ni votaremos Y esperamos Que nuestros hijos No voten Siguiendo nuestra tradición Que inauguró Antonio García Trevijano De recuerdo Muchas gracias Álvaro Muy amable Fernando de las Heras Hola a todos Queridos repúblicos Y simpatizantes Bueno Me llamo Fernando de las Heras Y algunos de vosotros Me conocéis Yo la verdad es que No conocí muchísimo A don Antonio García Trevijano Realmente me habría gustado Conocerlo en lo personal Sin embargo Yo era de esas personas Que de repente Dejó de votar Durante muchos años Porque no No entendía la política Era una absoluta Desafección Y un día Pues mi padre Me dijo ¿Por qué no vamos A ver un simposio Del 90 Cumpleaños De Trevijano El consenso político De genera el idioma Y dije Oye Parece interesante El título Y fue ir allí Ver todas aquellas Clases magistrales Conocer algunos repúblicos No solo de Murcia Sino de toda España Y empezar a entender Lo que era Pues la democracia La separación de poderes El diputado de distrito Todas esas cosas Que eran tan importantes Que nunca nadie Me había explicado Y fue coger Su libro magistral Teoría pura de la república Y empezar a entenderlo todo Empezar a entender cosas Que había oído Separación de poderes Lo estudias En el instituto Pero nadie te lo explica De verdad Nadie te explica La importancia Y para mí Fue como De repente Se me cayó El No sé Algo que me impedía Ver muchísimas cosas De las reglas Y entonces Empecé a entender La política Empecé a entender La importancia De las reglas De juego Fue como salirme De un marco conceptual En el que me habían Metido durante toda mi vida Y de repente Empecé a ver Otras realidades Empecé a entender La diferencia Entre lo que hay En Estados Unidos Lo que hay en Río Unido Lo que hay en España Y en casi toda Europa Y la verdad es que Fue algo Increíble Y yo por eso Lo único que puedo decir Es gracias a don Antonio García Trevijano Por todo lo que nos ha Por todo lo que nos ha enseñado Y como ya habéis dicho antes Tampoco quiero Hablar mucho de esto Porque ya lo habéis dicho Que aunque hace tres años Falleciera don Antonio García Trevijano Su legado sigue vivo En nosotros En cada uno De los repúblicos Que sabe Qué es lo que hay Ahora mismo Sabe qué es lo que Quiere cambiar Y sabe cómo Tiene que cambiarlo Así que Mis últimas palabras Son las mismas Que le dije a don Antonio Que muchas gracias Por todo lo que me ha enseñado Muchas gracias Amigo Fernando Tiene la palabra Tiene la voz Ahora Alberto Iturralde ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias Por la invitación Y nada Yo solamente os puedo contar Que para mí Probablemente Antonio Don Antonio Que yo nunca le Pude dejar de hablar De don Antonio Aunque me lo decía muchas veces No, mis amigos Me llaman Antonio Y yo seguía No, no Usted me tiene que permitir Llamarle don Antonio Pues yo conocía a don Antonio Personalmente Bastante más tarde De lo que el tiempo Que llevaba Escuchándole Yo llevaba escuchándole Desde el año 2013 En un foro de bolsa Que yo tengo Un usuario Puso un audio De un señor Que estaba contando Sobre bolsa Algo que yo venía contando Que es denunciando Una de las maniobras Que realizaba Uno de los valores del IBEX Y de repente Me quedé alucinado Digo Como puede ser Que yo sea el único Que en España Está explicando esto Y hay alguien Que también lo sabe Bueno, pues empecé A tirar del hilo Empecé a escucharle más Y descubrí Pues lo que todos Habéis descubierto A un tipo maravilloso Para mí ha sido Mi padre intelectual Y así lo será siempre Y realmente Desde entonces Una vez que ya Comencé a escucharle Pues fueron surgiendo Muchas cosas casuales Y maravillosas Que me llevaron A poder estar con él Una de ellas fue Que por una cuestión personal No profesional Tuve que irme a vivir a Madrid Esa estancia en Madrid Finalizó al de siete meses Pero claro Yo ya estaba picado De alguna manera Un poquito Ya inoculado De ese veneno De la libertad colectiva Y en lugar de volver a Bilbao Que es donde normalmente vivía Ya me quedé en Madrid Porque mi intención Era de algún modo Luchar O intervenir En medios de comunicación Haciendo más De lo que había hecho Hasta entonces Además de poder hablar de bolsa Quería hablar de política En las tertulias Además en las radios Me abrieron las puertas Para poder intervenir Y poder transmitir esas ideas Hasta que un miembro del MCRC Me localizó Y dijo Hay un tío En gestión a radio Que era la radio Justo donde lo hacía Que no hace más que citarle A don Antonio ¿Por qué no le contactáis? Bueno Luego ya en el MCRC Me buscaron Yo lógicamente Me había asociado al MCRC Porque don Antonio Siempre había dicho Si estáis conmigo Tenéis que ser socios del MCRC Bueno Pues yo me había asociado ya Y Manol Azcue Del MCRC Vasco Que ha intervenido antes Me contactó Y bueno Pues buscaron la manera De poder estar con él Y nada más Vernos frente a frente Además tuve la suerte De que don Antonio En su juventud Había especulado en el mercado Con materias primas Había realizado una actividad Muy Es muy típica Sobre todo Del mercado antiguo Del no tan sofisticado Como ahora Que se llama arbitraje Y bueno Tuvimos un hilo Del que hablar Del que tomar Para seguir la conversación Y nada Al de 20 minutos Me dijo El lunes empezamos Yo no sabía Lo que era empezar Yo no sabía Qué iba a hacer Pero bueno Al final De algún modo Como a mí Siempre me ha tocado Estar en medios de comunicación Por una razón o por otra Pues me sirvió Para de algún modo Ayudarle Presentándole O de algún modo Leyéndole las preguntas Con el piense de veras Simplemente El colaborar un poquito Con él En sus intervenciones En cámara Luego ya también Cuando tenía la oportunidad Iba a Somosago Y estaba con él A los mediodías Y ahí sí que Tengo que recordar también Algo que habéis comentado vosotros Que es La alegría Con la que Antonio Recibía A todas las personas Que venían a verle Era una maravilla Porque claro Cada vez que alguien Entraba en su casa De Somosaguas Pues lógicamente Estaba con esa especie De sensación De bueno De vértigo Que va a conocer Personalmente A esa persona Que tanto admira Intelectualmente Bueno pues Si observabas Cómo reaccionaba Don Antonio Veías que casi Se alegraba más Don Antonio Que el que le visitaba Era un hombre Tremendamente cariñoso Los que habéis tratado Con él directamente Lo sabéis Y bueno Pues le echamos de menos Yo le echo de menos No solamente En el plano intelectual Porque cada vez Que hay un suceso político Me encantaría Poder saber Cuál es la opinión Que él iba a dar Sobre esa situación Que se está dando Ya sea en España O en cualquier parte del mundo Sino también En lo personal Don Antonio Era un tipo Absolutamente Caluroso Cariñoso Era terrible Era un hombre Además del que Recuerdas Cuando tenías Yo Como iba también A los mediodías Cuando podía A charlar con él De cosas de la vida Recuerdas muchísimas Referencias Solamente humanas Que él te daba Yo me acuerdo Siempre me preguntaba Porque yo era En aquella época Salía mucho de Juerga Por Madrid Y se había conocido Una chica Me preguntaba Esto Le hacía la ficha Enseguida Es decir Era un hombre Que era Absolutamente No solamente sabio Sino absolutamente Generoso Y maravilloso Con todos los que le rodeaban De manera que Bueno Agradezco al MCRC Que haya dado la oportunidad No solamente de estar aquí Sino de haber Convocado a todos Para poder hablar De Don Antonio Y nada Que ha sido Un placer enorme El poder dar mi experiencia Sobre él Un fuerte abrazo Muchas gracias Alberto Un abrazo Vicente Vicente Si no te importa Voy a leer Voy a leer cuatro testimonios Cortitos Que nos han dejado En el chat Para dar también Oportunidad A las personas Que nos están escribiendo Leo primero El de Mariana de Castro Viene a decir que Mi experiencia es tan reciente La aportación que puedo dar Es la suma De otro grano de arena Conocí las ideas De Don Antonio Durante el confinamiento Por esas casualidades De los algoritmos Acabé viendo Su participación En el programa de mayo De 2003 En la clave No sé si fue la situación O que ya desde hace tanto tiempo Ya no cuadra nada De lo que ves Que fomenta la apertura De la mente Seamos el inicio Del cambio Del paradigma El siguiente testimonio Es de A ver que lo busco Es de José Luis José Luis Castillo Si no veo mal Dice Como no oigo Lo que se dice Debe ser que tiene Problemas técnicos Dice Buenas tardes Repúblicos Hacia la República Constitucional Nos situamos Frente a la servidumbre Voluntaria En el Estado Y partidos Con el despertar Del tercio Leocrático Y por la libertad Política colectiva Esto es La capacidad del ciudadano De nombrar y de poner Ciertamente a sus gobernantes Estamos aquí determinados A quitar la hoja de parra Que tapa las vergüenzas De la política A ser la mano En la tiza Que traza la verdad De la ecuación Sin dueño Libre Vencedora De la palabra razonada Del logos Convencido De que el pensamiento libre Sigue siendo Una máquina de sitio Contra el tirano Y la costumbre Decía Don Antonio Frente a la gran mentira En los años 90 Y estos días Cuando la propaganda Institución Alaba el comportamiento Del monarca En el fracasado Golpe de Estado Y el recuerdo De los Gal Los Barcena Griñanes Y Roldanes El reparto Del Consejo General Del Poder Judicial Etcétera Hemos podido recordarlo Y creo que cita A Don Antonio Dice Ya solo se gobierna El temor a la verdad Y el siguiente El siguiente Testimonio Es de De Ter García Que nos dice Nos recuerda Unas palabras Del maestro Dice Solo hay una clase De libertad política La colectiva La construyendo Del sistema Política La que retiene El poder Para reformarlo Y finalmente Otra Otra intervención De A ver si lo De Esteban Que nos dice Siempre inmortal Don Antonio Los que luchan Por libertad Don Antonio vive No se ha ido Nos guía Hacia la libertad Política colectiva Sorprendido De tus convicciones Republicano No habiéndolas bebido En el seno materno Así me dedicó Su libro El discurso De la república Del hecho nacional A la conciencia De España Con cariño Un poeta Y un pintor Lo acompañaban Por las calles De Zamora Así comenzaba Su artículo En el diario El mundo Muchas personas Te acompañaban La velada Había sido Prólija En el conocimiento Profundo Allí en los albores Del invierno cruel Del viejo cuartel Viriato Héroes Zamoranos Salvador de la Hispania En los albores De la conquista romana Su palabra de fuego Libertadora Encendió Entre nosotros La sagrada llama De la libertad ¿Cuánto aprendimos maestro? Nunca los zamoranos Te olvidaremos Don Antonio Siempre eterno Y Vicente Puedes continuar Digo que muchas gracias Gabriel Doy la palabra Armando Medino Hola Vicente Buenas amigo Un placer saludarte Y saludar a todos Los oyentes Del programa Bueno Mi experiencia Mi trato Con don Antonio Pues fue muy Muy intenso Yo resido en Alemania En la ciudad de Múnich Desde el año 2009 Y apenas Llevaba un mes Viviendo aquí En esta ciudad Cuando Sí En internet Me encontré Con sus Con sus intervenciones En la clave Y bueno Pues durante Muchos días Estuve Obsesionado Con las ideas De Las intervenciones Que expuso Antonio En aquellos programas De la clave Que bueno Supusieron una Bofetada intelectual Mayúscula Al cabo de Pues No sé Un poquito tiempo Encontré El blog Al que ya ha mencionado Vicente Al comienzo Y bueno Me leí prácticamente Todos los artículos Y bueno Me atreví A escribirle Un comentario En uno o dos artículos A don Antonio Y cuál fue mi sorpresa Que me contestó A las pocas horas Y Y su respuesta Pues no me pudo No me pudo Dejar más sorprendido Pues me decía Que le daba Mucho gusto Que una persona De virtud Y de vocación Artística Como la mía Pues yo soy Director de orquesta Estuviera Estuviera Ya Dentro de De estas ideas Y En ese mismo comentario Ya me invitó A colaborar En el En el diario RC Después de haber Escrito un comentario Bueno Así era don Antonio ¿Verdad? Todos los que Los que le conocimos Bueno Empecé Una pequeña colaboración En el diario RC Y En el año 2010 Pues tuve la La oportunidad De ir a la presentación De la teoría pura De la república Que se hizo en un hotel En Madrid Donde pude conocer a Vicente Entre otros Destacados repúblicos Y a partir de aquí Pues comenzó Una relación con don Antonio En la que bueno Él me abrió las puertas De su casa De sus conocimientos De arte Compartíamos Muchísimas Muchísimas Visiones Sobre la música Sobre el arte Hicimos Programas Que recuerdo Con un cariño enorme Sobre temas musicales En los que Yo iba con un tema Muy preparado Pensando que Estaba bien preparado Creyendo que Sabía bien El tema De que iba a hablar Y don Antonio Siempre me hacía Unas preguntas Que me dejaban descolocado Y me obligaban A pensar Y me obligaban A tener que Responderle Porque imponía Su presente Y esto le dio A los programas Un ritmo Bastante especial Por otro lado Tuve también La suerte Y el privilegio De poder Ponerle voz A algunos Acontecimientos Destacados Por ejemplo El discurso Prohibido En Barcelona Me llamó Para que leyera Los 30 hechos Más destacados Sobre su actividad Política El famoso simposio En Santo Domingo La Calzada Pues estuve Poniendo la voz A la moderación Durante los tres días Que duró Presentando A los ponentes Y bueno Para concluir Quisiera Porque creo que Es una historia Que muchos Miembros De la MSRC Quizás no conozcan Y es porque La sintonía Del programa Radio Libertad Constituyente Era el bolero De Rabel Esto Se remonta Ya a los inicios De la Cuando el programa De radio Se emitía En Radio Libertad En aquella radio Alquilada Y recuerdo Que bueno Una persona Que estuvo Que estuvo En el entorno De MSRC Había compuesto Una Una música Una sintonía Que después Del primer día De emisión A Don Antonio No le gustó Nada Y no la quiso Volver a escuchar Jamás Entonces Me llamó Y me preguntó ¿Qué podemos hacer? Y yo le conté A Don Antonio Que Él Como pensador Como figura Pública Me recordaba mucho A un director De orquesta Romano Que se llamaba Serio Chilibidake Pues Si uno de los Lemas de la MSRC Era Verdad igual A libertad Uno de los Quizás La frase Más Icónica De este director De orquesta Romano Era que La verdad En la música Y en el arte Es la libertad Yo siempre Tuve Unía Estos dos personajes Con mucho interés Y el caso es que Le dije a Don Antonio Antonio Escuche Esta versión Del voloro de Rabel Pieza que Él por supuesto Conocía Y dígame Qué le parece Y entonces Le encantó Y ahí Llegamos a la conclusión De que La La forma De la construcción De esta pieza musical En la que Diferentes instrumentos De la orquesta Tocan Siempre la misma Melodía Y poco a poco Se van uniendo Hasta que al final De toda la pieza Tocan todos los instrumentos A la vez Y ahí es donde Se produce Esa Esa metáfora De la libertad Polidia colectiva Y Y nada Pues escogimos El fragmento Y Gusto tanto Que desde entonces Pues pasó a ser La La sintonía De la mezcla Así que por mi parte Pues agradecer Primero a don Antonio Que para mí Bueno Ha sido también Mi padre intelectual Como ha dicho Alberto También Una especie De abuelo Al cual le conté Y me aconsejó Y me dio Tantas Tantas Tantos impulsos Y tantas ideas Con mis cuitas Intelectuales Artísticas Pues los que nos dedicamos A esto De la música Pues es una Progresión ingrata ¿No? Y él siempre Él siempre sabía Sabría Sabía encontrar Las palabras Y también pues Agradezco Que gracias Al MCRC He podido Conocer a Personas De una enorme Valía Moral Intelectual Como Vicente O como Alberto Bueno Y muchísimos otros más Y así que pues Nada Encantado de estar aquí Gracias por la oportunidad Y un fuerte Abrazo a todos Muchas gracias Armando Un abrazo Encantado de escucharte Siempre Y ahora Doy la voz A Iñaki Muñoz Si no está Iñaki Muñoz Iñaki Muñoz No está Pero está Pepe Muñoz Que es su padre Pues Pepe Muñoz Adelante Gracias Vicente Buenas tardes A todos Y un saludo Yo Me uno A este homenaje A don Antonio Y quiero Recordar Una anécdota Que sucedió El día Que yo le conocí En la asamblea Constituyente Aquel diciembre Del año 2016 Aquella memorable Asamblea En la que En un discurso Muy emotivo Don Antonio Calificó a los presentes Como un ejército De almas nobles Lo recuerdo Con cariño Aquel día Aquel día Como digo Explicaba a los A los oyentes Que llamaban Con dudas Con preguntas Don Antonio Le explicaba Un asunto Y su interlocutor Y su interlocutor Como no lo entendía Bien Don Antonio Le insiste Y le dice Piensa y verás En ese momento Yo le recordé Que había dicho Esta frase Que es un verdadero Aforismo ¿No? Y sí Efectivamente Él me dijo Que sí Que era Que era un aforismo Que no Lo había dicho Premeditadamente Sino que Era una parte De su lésico Su forma de hablar Y nada Pues ya siguió El hombre Siguió firmando Sus libros Y tal Allí no te podías Parar A hablar Mucho rato A los días Yo le escribí Al programa Y le propuse Que le pusiera Al programa Le pusiera Ese nombre Al programa Suyo De los domingos Piensa y verás Y le pareció Una idea Estupenda Y efectivamente Le puso El nombre Al programa Y así estuvo Hasta el día Que falleció Se llamaba Así el programa Esta es la anécdota Que yo tengo Que contaros Y esta es Mi aportación Un abrazo Para todos Y saludos Muchas gracias Pepe Está Germán Beteta Creo Sí Estoy aquí Estoy aquí Adelante Germán Murcianico Sí Bueno Seguid vosotros ¿Vale? Porque ahora Ahora me Ahora me engancho yo ¿O solo quedo yo? No Si tú quieres hablar ahora Perfecto Y si no Llama a otro Sí Llama Llama a otro Llama a otro Y ahora me engancho yo Vicente De acuerdo Perdona Entonces A ver Pepe Muñoz Ya ha hablado Juan Manuel Pina Sí Hola Vicente Muchísimas gracias Bueno Bueno Nada Yo conocí a don Antonio En persona Pues un día Que acudí Por primera vez A colaborar con él En la radio Y bueno Pues como Como decía Alberti Turralde Cuando uno entraba En su casa Era como Pues con esa Pequeña sedad Que le da a uno Porque sabe Que está entrando En un palacio En un museo Bueno Una universidad De conocimiento Y sobre todo Pues el ver a don Antonio Y sentado En su terraza Leyendo el periódico Pues la primera imagen Que tengo de él Es eso De 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 esa persona De esa aura Que tenía Que Que intimidaba A cierto modo Entonces Lo primero que le dije Le dije Muy buenos días Don Antonio Soy Juan Manuel Me vengo a colaborar Con usted Y lo que me dijo Lo que me dijo Él Es que Coge el periódico Y ponte a leer Dime una noticia Que tú creas Que sea interesante Y claro ¿Cómo voy a decirle yo A don Antonio Que hay noticias interesantes? Eso fue una expresión Para mí Que no sabía Ni qué decir Ni nada Y estuve 15 minutos Leyendo el periódico Diciendo Por favor Que venga alguien Y que Que me quite esta presión De encima Porque no sé qué decir Porque tenía miedo De hacer ese ridículo Entonces Nada Cuando Con el tiempo Lo fui conociendo Todo ese miedo Toda esa Sí Quizás ese miedo Fue desapareciendo Porque como bien Decía Alberto Don Antonio Era la persona De las más cercanas Con el corazón Más grande Que he conocido En mi vida Era llegar a su casa Y era todo Alegría Todo Bromas Todo Cercanía Todo Era impresionante O sea que Para mí La actual Pues Casi diría Como un padre Vamos Yo me sentía En su casa Como me siento En la mía Entonces Nada Lo recordaré Toda la vida Y Y la pelea Es constante La pelea Es diaria Por difindir Su Pensar Por hacer suyo O por hacer nuestro Todo ese pensamiento Que él nos mostró Y Tengo a mí Que le hubiese encantado Conocerla Y bueno Un saludo a todos Y muchísimas gracias Por permitirme esto Muchas gracias Juan Manuel En ruta Magnífica Tu intervención En el auto Un abrazo Buen viaje Y ahora Nos vamos a Sevilla A ver A ver lo que nos dice Manuel Ramos Nuestro amigo Manu Ramos Hombre Encantado Encantado Saludarte Vicente Y a ti Y a todos Hace un montón de tiempo Que quería Estar En contacto Con vosotros Y yo En fin Se pueden contar Tantas cosas De este Titán Que Podríamos estar 10.000 horas Yo Tampoco voy a Extenderme mucho Para mí Yo creo que ha sido Uno de los pensadores Para mí Yo creo que Es evidente Que ha sido Uno de los pensadores Del siglo XX Y del siglo XXI Con lo cual Tenemos Que estar muy orgullosos De los que Los que lo hemos conocido De cerca Y los que Leemos sus libros Tenemos que rendir Ese tributo A don Antonio Porque Porque es un legado Que tenemos aquí En España Que es Infinito Entonces Yo solo quiero Comentar una anécdota Personal Que a lo mejor No lo conoce No lo conoce Nada más que Elena Y yo Que cuando Estuvimos Llevando A don Antonio De su casa A la Teneo Ese julio En el que Iba a Hacer Esa conferencia Histórica No os podéis Imaginar Lo que le dolía La cadera El dolor Que tenía En la cadera Yo lo vi Y es que Hubo un momento En que dijo Yo no puedo ir Pero es que Casi se le saltan Las lágrimas Y os lo digo Porque estuve con él Y digo Es que no podemos Llevarlo No podemos Llevarlo Y entonces Estuvo Unos segundos Callado Y dijo Vamos Y entonces Fue cuando Elena y yo Lo llevamos en coche Para allá Eso fue Emocionante Y esa fuerza Que él A su edad Porque nosotros Lo hemos cogido En la última etapa De su vida Los que Por nuestra edad Otros A lo mejor Lo habéis conocido Antes Pero los que Somos más jóvenes No lo hemos conocido Bueno es que Ha sido un señor Que ha vivido El siglo XX Y el siglo XXI Completamente Intensamente Ha conocido Tantas cosas Y nosotros Lo hemos visto En la última etapa Pero hasta el último momento Este hombre Ha estado luchando Eso es un ejemplo De vida Para nosotros Político Cívico Y bueno Personal En nuestro caso Así que Desde aquí Yo le mando Un abrazo Allá donde esté Y Y mi recuerdo Más sentido Para esta persona Que es nuestro pilar Intelectual Y personal En algunos casos Pero sobre todo Un ejemplo para todos Así que Muchas gracias Por darme la oportunidad De estar aquí con vosotros Quiero Incluso recordarlo Todos los años Y cada vez que se pueda Yo querré Recordarlo siempre Porque es un ejemplo Gracias Manu Y qué alegría De contar contigo Y con todos los amigos Compañeros Que esta tarde Están aquí Y efectivamente Lo de Lo de Don Antonio En el Ateneo Fue dramático Yo Conté los minutos Que tardó En recorrer El pasillo Desde la puerta Del salón de actor Hasta el Hasta el La tarima Donde se Se sentó Fueron prácticamente 14 minutos Y medio El dolor Era insoportable Porque la Prótesis Entraba y salía Permanentemente Oscidaba Entraba y salía En el Fémur Eso era Dramático Lo que él Y luego Ya recuerdas Lo que costó Sacarlo En una silla De oficina Que en fin Fue terrible Y montarlo En el coche De nuevo Y todo Bueno pues Grande Don Antonio Tienes la palabra Gabriel Gabriel Bien Nos ha escrito Me ha escrito Nos ha escrito Por el Chat Joseba Garrote Que dice que antes Lo has nombrado Pero que no estaba En disposición Y también Quiere intervenir De viva voz María Mayor Rubio Ah Pues ahora ¿Llamo ya? ¿O tienes que decir Algo más? Bueno Bueno si quieres Puedo leer Unas intervenciones Que también nos han dejado En el chat Sí Rápidamente A ver Me voy para arriba A ver De tres o cuatro personas A ver Es que está muy animado El chat La verdad Esto es muy interesante Bien Paqui Nos dice Yo conocía A don Antonio En las redes también Oyendo los programas De Radio Libertad Constituyente Con Dalmacio Negro Pavón Y dice No podía dejar De oír los programas El siguiente El siguiente testimonio Bueno También Paqui También nos asegura Es que ha mandado Su intervención En varias partes Dice Más tarde A través de Iván Avalos Me asocié al MCRC Y asistí con los repúblicos murcianos A la asamblea nacional Del MCRC En diciembre de 2016 Como digo El siguiente testimonio De David Rodríguez Dice Los programas Los programas de don Antonio Eran el oasis del humanismo La inteligencia Y la honestidad Uno los escuchaba Y no solo se exponía A conocimientos De la más alta calidad humanística Sino que también Te embargaba Una inspiración Y emoción increíbles Todos los españoles Tendrían que conocer Su historia Y pensamiento Nuestra Tere García Dice Desde que comenzó Radio Libertad Constituyente Me acostaba Escuchando La maravillosa Clarividencia Del maestro Era música Y finalmente Javier Javier Londániz Si no pronuncio mal A ver que lo encuentre A ver A ver Sí Javier Londaiz Perdón Javier Londaiz Nos dice No lo conocí personalmente Pero lo conocí A través de Carlos Carrasco E Imanol Y os he conocido a vosotros De él he escuchado Sus intervenciones Y como decís Una de sus grandes virtudes Era que hablaba Con precisión Y un nivel altísimo Pero se equilibra cualquiera Sin pedanterías Pero lo que considero Aún mayor virtud Es que tenía razón No te trataba de convencer Trataba de que Te dieras cuenta No voté nunca en mi vida Precisamente porque Lo sentía como un engaño Y al escuchar a Trevijano Entendí Por qué lo era ¿Dónde estaba la trampa? De sentir Pasé a saber A eso yo le llamo Aprender Es como para estar agradecido Como dice Valdomero Llegará el día En que su figura Sea reconocida Por la historia Y bueno Ya puedes continuar Sí Pues entonces Doy la voz A Joseba Garrote Bueno También me ha escrito Diciendo que tenía Algunos problemas Con él Pero que lo estaba intentando No sé si ya los ha solucionado O está en trance De solucionarlos Si no le podemos dar La voz A María Mayor Que también la pidió A través del chat Venga María Mayor Tiene la palabra María Mayor ¿Se me oye? Sí Hola María Adelante Hola Buenas tardes Bueno pues yo conocí A don Antonio Personalmente Que conocí el 1 de julio 2017 En un viaje de homenaje A su pueblo natal A la Mada de Granada Y donde me dedico Sus libros Teoria Pública De la República Constitucional Y allí me preguntó Que cómo la había encontrado Le conté Que a través del Facebook De una amistad De unos enlaces Un año antes Había seguido sus vídeos Y me había llamado Mucha atención Entendí muchas cosas De Porque ya hace años Que no votaba Yo veía que no había Ninguna verdad en nadie Que todos los políticos Eran iguales Y él se alegró mucho De que estuviera interesada En el movimiento Y es una palabra Eso Que se voy a repetir Hoy mucho Que ya no iba No tenía que ir buscando La libertad Que la libertad Iba en su busca Entonces eso Lo que vamos un poco Buscando mucha gente Que estamos en este movimiento La verdad Y la libertad Y luego ya A través de Bueno Quien me puso en contacto También para el viaje Y todo eso Pues Vicente Carreño Que le da las gracias Por todo el interés Que tiene La dedicación En conseguir los libros En darnos consejos Y todo eso Que esto es Aprender Yo siempre busco Personas inteligentes Y sabias Yo para mí Don Antonio Es de una persona Más sabia Que he conocido Y escucharlo Es que Aprender Yo aparte De los repúblicos Que aprendo mucho María He dejado de escuchar Parece que Germán Ya puede intervenir María Muchas gracias Doy la palabra A Germán Entonces Germán Beteta Hola Vicente ¿Me oyes? Adelante Germán Sí, te oímos Hola Pues nada Encantado de saludarte Y de verte Hola Murciático Que nada Te veo muy bien Nada Y bueno Y saludaros a todos También Bueno Es un poco Lo que ya sabemos Todos Vale Solo quería Bueno Mi intervención Lo que quería yo decir Es Un poco Pues también Señalando algún tipo De anécdota Es Recuerdo Que yo conocí A don Antonio En el año 2011 En una visita En una conferencia Que hizo en la Universidad de Murcia Que tú recordarás Vicente Porque creo que lo organizaste tú Tú y yo no nos conocíamos En 15 Claro Ni siquiera nos conocimos Ese día Tampoco Pero sí que te acordarás De que cuando La persona que lo presentó Que era un profesor De la Universidad de Murcia Sacó unos papeles Y a la hora de presentar Empezó a explicar Que la La Junta Democrática De España Fue un órgano Constituido Más o menos ideado Por el Por el Partido Comunista Y en ese momento Fue cuando Don Antonio Le paró No le dejó seguir hablando Y le dije No Y le dijo ¿Sabes cómo se ponía? Como Como muchas veces Él Pues bueno Cuando tenía una verdad Adelante No podía No podía consentir Que dijeran otra cosa Le paró y le dijo No Eso no es verdad Eso no es verdad Porque 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 yo estaba allí Y entonces Este profesor Insistía No es que mira Le he sacado De una documentación De unos archivos Que son bastante Fidedignos Y decían No puede haber Nada más fiable Que mi palabra Porque fui yo El que El que Lo hice Esto un poco Lo que quería Ilustrar Es que al final Cuando ya pues Lo conocimos Y bueno Yo lo conocí Fui a su casa Ya tuve una relación Con él Personal Al final Lo que Una de las cosas Que más me llamaba A mi la atención Es que la historia Que te contaba No era una historia Que te contase Porque salía De algún archivo O salía De alguien Sino que Sino que él Todo lo contaba En primera persona Y tenía La validez Que tenía Lo que él contaba Es que él Era el que Lo había vivido Y el que lo había Casi fabricado Entonces Entonces El estar escuchando El estar escuchando Cosas tan importantes De la historia De España Sobre todo De la época De la que se llamó La transición Contadas por él De esa manera Que resultaba Tan real Frente A lo que Siempre Habíamos visto Por televisión Y por lo que era La versión oficial Que siempre sonaba Muy Muy extraño Muy artificial Esto A mí Era de las cosas Que más me gustaban Que más me gustaban De él Y poder estar con él Y conocer esa verdad Que tantos años Había estado Para mí Igual que imagino Que para todos vosotros Oculta El poder Escucharla De su propio De su propio relato Como con Con esos detalles Que él contaba Y al mismo tiempo Que hacían Que yo pues Lógicamente Le admirase Al ver Su Su valentía Y sus ganas De hacer cosas Que por otra parte La mayoría de gente Que le rodeaba Pues no supo No supo acompañar Lamentablemente Y bueno Pues eso es un poco Lo que yo me gustaría Aportar En esta En esta reunión ¿Vale? Muchas gracias Germán Muy bien Vicente Gracias Hasta luego Un abrazo Un abrazo Adiós Hasta luego Pues ahora Le doy la palabra Eleodoro Rodríguez Nos vamos a las Islas Canarias Muy buenas ¿Cómo estamos? Buenas Eleodoro Un placer Vete ¿Cómo conocí yo Atrevijano? Yo lo he explicado Varias veces Lo voy a explicar ahora De nuevo Con alguna anécdota Que Que yo Pues se me ocurra En este momento Yo Hace ya unos años Viviendo aquí En Las Palmas Antes de irme A Tenerife Me había quedado Sin trabajo Entonces claro Me puse a ver la tele Y haciendo Zapping Empecé a ver Lo que es Lágrimas en la lluvia Y veo a un señor Muy elegantemente vestido Con un enorme carisma A mí siempre me ha gustado Fijarme en cómo se visten Los demás En sus gestos En su fisionomía En su fisionomía Ya como Trevijano lo aclaraba Todo Siempre me ha gustado De toda la vida Desde chico ¿No? Cómo se comportan Los demás En público En privado Con las familias En la familia Todo Entonces Hay un señor Muy elegante Hablando con una enorme Veemencia Diciendo que no hay En España No hay que En democracia Demostrándolo Y por qué No hay que votar Entonces A mí Dentro de mí Hubo algo Que se me revolucionó ¿Por qué? Porque ya había dejado De votar hace tiempo Y sin embargo Yo cuando era más joven Me negaba a votar Hasta que un amigo Me convenció De que no tan solo Había que votar Sino que además Metese en un partido Con lo cual Me metí en el partido Socialista Aurelio Español En la juventud De socialistas Para más Inri ¿No? Entonces Porque claro Yo pensaba Pues yo quiero Pues en fin Mejorar mi pueblo Y demás Después de que viví Un montón de Traiciones Y todo lo que Trevijano Ha hablado De los partidos políticos Yo lo viví allí También Pues volví Y reincidí en eso Y volví a reafirmarme En la abstención Hasta que Trevijano Lo que hizo fue Desvelarme El porqué Yo desde un principio No votaba Era una cuestión Intuitiva Al cual Él luego Le dio La razón pertinente El día que se murió Ya finalizo Que me enteré Yo No reaccioné Yo reaccioné A la semana No me lo pude creer Fue como un shock Me acuerdo que Mi expareja Yo estaba conmigo Mira se murió Don Antonio Yo creo que es raro Que no Fue algo que No pude Me quedé serio A la semana Fue cuando yo lo lloré Porque para mí Yo no había entrado Dentro del De que había desaparecido Ese hombre Ese amigo Al que yo admiraba Y al que yo quería Y con el que yo Conversaba También Y esto era un poco Lo que yo quería decir Y espero que Confío Que haya sido Por lo menos Del gusto Y a altura De las circunstancias De este programa Presentación Muchas gracias Eleodoro Un placer Escucharte siempre Gabriel Gabriel ¿Quieres tú Decir algo? Sí, sí A ver Tenemos a Sergio De Benízar Ya sabéis que Benízar Es este pueblo Murciano Que se ha abstenido Y que ha puesto en práctica La abstención Además Lo ha dado a conocer Y tenemos a Sergio Que es del pueblo Y que nos dice Que tiene solo un 6% De batería en el móvil Y que quiere entrar ya Porque si no No le vamos a poder ir Pues le doy Venga Sergio Tienes la voz Adelante Y seguimos después Con la lista ¿Escucháis? Adelante Sergio Desde Benízar Me escucháis Un saludo a todos Benízar por la pantalla Murcia Yo Yo desgraciadamente Llegué tarde Yo llegué tarde Porque yo conocí A Trevijano En 2019 Cuando Cuando la revolución De Benízar Cuando nos estuvimos En bloque Y posteriormente Fue cuando Lo conocí Yo Me lo encontré Después de De haber tomado aquí La decisión De De no votar Se me ocurrió Poner en el Google Yo no voto Y lo primero que me salió Fue un vídeo De Trevijano En la clave Debatiendo con Anguita Y La verdad es que Me quedé enganchado De De primeras Y Se lo he dicho A mucha gente Seguramente Si No hubiera sido Por Por Vicente Carreño Por Álvaro Bañón Que lo estoy viendo aquí Tan guapo Y tan serio Como siempre Hola Álvaro Igual Hubiera podido ser Y nunca llegó A producirse Y Pero De verdad Que quiero deciros Que Que su legado Para mí Y bajo mi punto de vista Quedan muy buenas manos En manos De los De los que yo Más cercanos He podido ver Como Vicente Carreño Como Como Pedro Manuel González Creo Que Que Su legado Tiene mucho más Que dar de sí Y Sin haberlo conocido Y sin tener mucho Que aportar A A la conversación Y al programa De hoy Seguro Que allá donde esté Está muy orgulloso De que De que Sigáis Y hayáis cogido Sus testigos De la manera Que lo habéis hecho Y Deciros Que desde aquí Desde Benizar Por lo menos yo Y hablo en mi nombre Estoy muy orgulloso Y muy contento De haber tenido Contacto con vosotros De De haber conocido A A De Madrid Y A tanta gente Que nos habéis ayudado Y nos estáis ayudando A que Este Peñico Trocito De pueblo Abstencionario Que Que un día Mediante eso Y Y con ayuda De vuestros conocimientos Lo Lo pudo hacer De manera tan efectiva Deciros Que Que sigáis Que no Decaigáis Y que Y que Hay honor A lo que A lo que Él fundó Y que En tan buenas manos Considero que ha dejado Así que Poco más que aportar Porque yo no lo conocí En persona Simplemente deciros Que Que todo mi respeto Tanto a don Antonio Como Como a todos los que Seguí arrastrando Su labor Y su Y su legado Y Y que ánimo Y Y adelante Y que desde aquí Desde Benizar No puedo deciros más Que salud Y libertad política Colectiva Os va a dar Un abrazo Bravo Así se habla Sergio Viva Benizar Y viva Morataya Y viva Murcia Aquí tienes Aquí tenemos A un joven Benizareño Que ha Que ha Hecho una revolución Colectiva En un pueblo De casi mil habitantes Ahí lo tenéis Sí señor Pues nada Un placer Para nosotros Tenerte Y Y seguimos Contando contigo Y por supuesto Tú Sigue contando Con nosotros Para Un honor De verdad Vicente Y gracias De verdad Gracias por permitirme Pasar por aquí Aunque haya sido Muy breve Muchas gracias De verdad Un abrazo grande Para ti Y para todos Bueno Ahora Yo doy la voz A Bernardo Ruiz Mateos Hola Vicente Hola Nos vamos a Barcelona Con Bernardo Hola Buenas tardes ¿Se me oye? Sí Se te oye muy bien Hola Pues saludos Vicente Y saludos a todos En fin ¿Qué podría yo decir De Don Antonio? Es como Participar en una misión Que sabes que va a fracasar Porque No hay No hay palabras Para describir Lo que uno siente Yo creo que lo interesante Pues Doe un par de anécdotas Que yo tuve con él Para que Un poco Quien no lo conociera En la cercanía Se haga una idea De cómo era Don Antonio Don Antonio Cuando se trataba De hablar un tema serio Pues Ya se sabe Como es Están sus vídeos Sus libros Pero como ya se ha dicho aquí Aparte de eso Cuando hablabas con él De tú a tú Pues era Era un compañero Te rompían los esquemas Porque tú Esperabas hablar con un maestro Y hablabas con un amigo Entonces era Era increíble Claro Uno se daba cuenta De la De la gran Capacidad de análisis La gran capacidad Intelectual que tenía Porque es que te calaba Te calaba Psicológicamente Y entonces Notabas que hacía el esfuerzo Por ponerse a tu nivel Por hablar de tú a tú Contigo En el tema que se tratara Y entonces En fin Yo como Dos anécdotas concretas Pues ¿Qué podría decir? Pues El primer día Que fui a Somosaguas Se estaba Hablando Sobre Sobre Cataluña Que si había o no Cultura catalana Entonces Uno de los intervinientes Decía que no Que no había cultura catalana Que lo que viene eran Culturas catalanas El que no, no, no Cataluña tiene Un idioma propio Tiene una historia propia Y por supuesto Que tiene Que tiene cultura catalana ¿Cómo vais a decir que no? Bueno El programa terminó Y entonces Claro Yo esto no me lo esperaba Pero Sale de su De su silla De la mesa Donde hacía los programas Y se va a sentar Al diván Que tenía él Al lado de la ventana Donde él Contemplaba su terraza Y al pasar Bueno Yo estoy allí Y pasa por mi lado Y Me gira la cabeza Me hace un guiño Y me dice ¿Has visto cómo defiendo A Cataluña? Claro Esos pequeños detalles Así No te los esperas Y es lo que te sorprende Lo que dices Bueno Es imposible La primera vez Que vengo aquí No me conoce de nada Y notas Que es él El que está intentando Hacer O sea Caerte bien a ti No al contrario Entonces claro Te descolocaba Alguien De una grandeza intelectual Con una Traectoria como la suya Que está intentando Caerte bien O ser simpático Con alguien Que es un desconocido Pues ya te daba La imagen De lo que había detrás Una gran persona Luego Otro detalle Que viví Es que Era verdad Aquello que se decía De que O se dice De que era Un niño de 90 años Era un joven Un adolescente De 90 años Se notaba En muchos detalles Pero yo por ejemplo Lo noté Estando con él Bueno Habían miles de detalles Pero este Para mí fue el más Pues se le Se le dijo Mire don Antonio Este programa O este hashtag De Twitter Ha tenido un millón De no sé Si visitas O seguidores O la resonancia O en fin No recuerdo exactamente El término técnico Y entonces Él se levantó Se giró Pero bueno ¿Cómo es posible? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Un millón? Pero esto es imposible No puede ser No me lo creo No me lo creo A ver repítemelo ¿Cómo es esto? Y bueno Quien se lo estaba diciendo Sigo mi síndrome Entonces esto quiere decir Que esta noticia Pues hay un millón De personas Que la han visto Han pasado por ella En fin Ha llegado a manos De un millón Como mínimo Porque luego Hay más Hay más retweets Y más En fin Puede ser que sea más Pero bueno Pero esto Entonces me acuerdo El gesto que hice así Con la mano Como diciendo Pero qué bien Qué bien Como que no se lo creía Él mismo Y notabas Ese entusiasmo Esa manera De ser Que bueno Te rompía los esquemas En fin Ya lo he dicho Esperabas encontrar Una persona seria Y encontrabas Un amigo Y entonces bueno Ya por último Yo aparte de todo esto Pues he venido aquí A hablar de mi libro Entonces mi libro Es este No sé si se ve Ateísmo estético Porque Sus ideas políticas Creo que son más fáciles De De conocer Están La cantidad de vídeos De Youtube Sus libros Pero Para conocer de verdad A Antonio García Trevijano Creo que Hay que Hay que ver Lo que él Era capaz de abarcar En cualquier terreno Y en el En tema del arte Bueno eran sus dos pasiones La política y el arte Para conocer A Antonio García Trevijano Hay que Leer Ateísmo estético Creo yo Es una obra maestra De la que no se habla mucho Su otra obra maestra Es Teoría pura de la república Que ya nada más Abrir las primeras hojas Ves que A lo mejor No vas a entender Ni la mitad Pero que además Dices No puedo dejar de leerlo Esto es sorprendente El sentido de la revolución francesa Que tira por tierra Toda La mayoría de bibliografía Que hay Sobre la revolución francesa Una obra maestra Y bueno Aparte de esto No se me ocurre Gran cosa que decir Simplemente pues Esto lo tenía que haber dicho Al principio Para acabar antes Pero en fin Está claro que De las muchas cosas Que se puedan decir de él Hay una que para mí La resume todo Así es que Era el mejor Simplemente ya está Es el mejor En cualquier faceta Ya sea A nivel público A nivel privado Notabas que estabas Ante una persona Inimitable Inigualable Sencillamente es eso No sé cómo explicarlo Pero era el mejor Y en fin Si hubiera más que pudiera decir Estaría aquí hablando Horas y horas Pero creo que Otros repúblicos También tendrán Temas muy interesantes Que comentar Gracias Vicente Y saludos a todos Y hasta una próxima Muchas gracias Bernardo Un abrazo muy grande Muy grande Tan grande como tú Bueno Vicente Te lo devuelvo Muchas gracias Un abrazo Bueno Ahora El turno de palabra Es para Gabriel Sánchez Corral Sí Bueno Yo creo que La mayoría de los que estamos aquí Ya me conocéis He hablado mucho De mis testimonios personales De cómo conocí A don Antonio García Trevijano Y bueno Como también lo tengo En otras grabaciones Etcétera También del propio MCRC Prefiero Dado que somos muchos Y estamos desbordados Dar paso A otros compañeros Si no tengo un futuro programa Pues si alguien quiere conocer Mi experiencia personal Pues la dejaré O si al final del programa Queréis que la cuente Pero prefiero Insisto Dar Leer un par de testimonios Que nos han dejado En el chat Y algunas peticiones Que también De personas que quieren hablar De viva voz Por tanto Andrés Parra Nos ha dejado un comentario Acerca de don Antonio Dice Mi acercamiento a don Antonio Fue a través de Balvin En la clave Siendo yo adolescente Y en el que cuando se hablaba De política Aparecía don Antonio Exponiendo una opinión diferente Y que es la que me convencía Durante mucho tiempo Lo perdí de vista Y tras algunas votaciones A las que acudía Con la sensación De no poder decidir nada Con eso dejé de votar Y fue cuando recordé Su figura Y me pregunté Que qué habría sido De Trevijano Nombre con el que Le daba paso a Balvin Busqué Encontré Le escuché de nuevo Y hasta ahora El siguiente testimonio Bueno Nos ha dicho Sebastián Núñez Que es que no sé Si estará por aquí Porque insisto El chat se ha ido animando Según ha pasado el programa Y casi que no doy abasto Yo solo para leerlo La participación es muy grande Pero también María Serrano Insisto Sebastián Núñez Nos quería hablar No sé si estará por ahí Pero paso a leer también El testimonio De María Serrano Que se ha animado Y nos ha escrito A ver que lo encuentro Disculpad Bueno Joseba Garrote También me ha dicho Que en otro programa Igual Pues nos cuenta Porque su testimonio Es muy largo Y a través del chat Pues la verdad Es un poco Un poco Oneroso A ver María María Serrano A ver Vale Vale María Serrano Nos dice Yo he conocido Don Antonio hace años Le he seguido y escuchado Sus programas Aprendiendo tantísimo Con él Tuve la suerte De conocerle personalmente De estar en su casa Entrar en su impresionante biblioteca Y también dice Trevijano Fue un hombre brillante Y bueno Antes de ceder el paso Sí os voy a decir Porque no me tampoco Me quiero quedar Sin hablar un poco De Trevijano Solo dos cosas Muy rápido Yo destaco De don Antonio Más allá La figura pública Ya la conocemos todos Un poco Y creo que El que vea este programa También quiere saber Un poco Cómo era Trevijano Un poco En la intimidad Y en la cercanía Y yo destaco Sobre todo dos cosas Que ya se han nombrado Que es la tremenda sensibilidad Que tenía sobre todo En cuestiones relacionadas Con el arte Y cómo él Cuando por ejemplo Te hablaba de un cuadro De los que él tenía Por su casa Pues verdaderamente Cómo afloraba Cómo le brillaban los ojos Y cómo veías Cómo su alma De alguna forma Intentaba salir Y para contagiarte De esa sensibilidad Tan tremenda Que tenía En cuanto a las obras de arte Que en ese momento Te rodeaban Y luego también Otra cosa Que es la timidez Don Antonio Siempre te decía En privado Si en el fondo Yo soy muy tímido Lo que pasa Que me pongo vehemente Y hablo de esa forma Ante un micrófono Porque es la forma Que tengo yo De un poco De superar la timidez De ahí Esa dicotomía Del trevijano Figura pública Y el trevijano En el ámbito Más cercano Y bueno También por supuesto Su sentido del humor Y a veces La ironía Y los chistes Dejaba Con un par de palabras A veces Te hacía un comentario Sobre alguna noticia Que había leído Y ya sabías Un poco por donde iba Y con una mirada Ya sabías Cuando ya te Como bien ha dicho Bernardo Esa psicología Que tenía Como te calabras Al principio Sabía Qué tipo de sentido Del humor Te gustaba O qué tipo de bromas Te iban a hacer gracia Y bueno Vicente Puedes continuar Sí Bueno pues Yo solo Quiero añadir Porque Bernardo Ruiz Mateo Ha hablado Del libro Ateísmo estético Y ahora también Has hecho Tu referencia Al tema Entonces yo quiero Leer Tres líneas Que escribió Manuel García Viñó Del Centro Nacional De Documentación De la Novela Española Y Manuel García Viñó Dijo Lo que significó La rebelión De las masas Para la sociología Y la filosofía De la historia Puede significar Ateísmo estético Para la filosofía Del arte Y de la estética Eso es Lo que Este Autor Dijo en su día Acerca del libro Ateísmo estético Y ahora Doy la voz Doy la palabra A Carlos Santos Nos vamos a Granada Buenas tardes Encantado de ser Con vosotros Hola Vicente Yo conocí a Trevijano No es cierto No lo conocí Conocí la figura De Trevijano Cuando tenía 16 años En un programa De la clávida Para mí El impacto Fue brutal Yo vi que hablaba Luego ya no seguía En el resto de programas Procuraba seguir Siempre todas las claves Por si aparecía Trevijano Porque era una cultura Extraordinaria Porque Lo que decía Era la verdad Nadie era capaz De discutir Y además lo decía Con autoridad Yo me he dado cuenta Que cuando él hablaba Todos escuchaban Porque todos aprendían Y nadie podía Contestarme Y luego a raíz de ahí Pues ya digo Seguí los programas De la clave Empecé a comprar Sus libros Conforme lo iba publicando Lo seguía en la prensa Donde iba escribiendo Así hasta la fundación De la EPI Yo recuerdo Pues tendría ya A lo mejor Ya 19 o 20 años Yo soy de Órgiva Que era el pueblo De Trevijano Donde estaba la Casa Solariega De los Trevijanos Donde vivían sus padres Su abuelo Varias generaciones Aunque nació él Circunstancialmente En Alhama de Granada Pues yo me acuerdo Que con el padre De un amigo Una vez me ¿Qué estás leyendo? Yo entusiasmado Empecé a explicarle Por qué no había democracia En España En fin Ya empezaba uno A darle la chapa A la gente A los que se dejaban Y me ¿Cómo se llama ese? Este es el mejor pensador De filosofía política Que hay ¿Cómo se llama? Se llama Antonio García Trevijano Y dijo Ah sí Si es el de aquí del pueblo Y yo me quedé Pasmado ¿Cómo va a ser del pueblo? Hombre Es imposible Un hombre de esta talla ¿Cómo va a ser aquí del pueblo? Andar por casa Pues si era del pueblo Yo nunca había oído hablar de él Hasta ese momento Así fue Yo viví en Granada Me asocié al MCRC Cuando tuve conocimiento De que existía Habían pasado muchos años Le había perdido la pista Ya no sabía Si Trevijano vivía o no vivía Desde la EPI Hasta que tuve conocimiento Que fue en el 2011 De que seguía vivo Y que había Para suerte mía Ya había un grupo De gente alrededor suya Un grupo Creado ¿No? Vosotros Y ya me entusiasmé Me asocié Pero yo seguía viviendo Aquello en una cierta soledad Aquí en Granada Hasta que se constituyó Lo del MCRC Tú lo recuerdas perfectamente El MCRC Alicante Y la reunión aquella Que fue donde nos conocimos Vicente Y yo creo que fue El primer grupúsculo Que se hizo Bueno tú tenías La gente de Murcia De siempre De mucho antes ¿No? Bueno Yo creo que tenemos Su obra Y que su obra Siempre nos va a acompañar Que su obra escrita Que su pensamiento político Bien desarrollado Pero creo que también Tenemos el ejemplo De su vida Una vida de acción Y su ejemplo ético ¿No? Yo creo que con eso Tenemos esa perseverancia De luchar hasta el final Recuerdo otra anécdota Una vez que alguien En mi presencial Le preguntó Don Antonio ¿Usted cree que verá Alguna vez en España La libertad colectiva? Y él dijo rotundamente No Él estaba convencido De que no iba a ver El fruto de su obra Pero no dejó De luchar un momento Con la cadera rota Muy mayor En muy malas circunstancias Perseguido Postregado Pero siguió luchando Como si Como si fuese a ver Los frutos Él era un hombre Que hacía las cosas Por convicción Ese compromiso ético Y lo hacía para la historia No para el momento ¿No? Quiero deciros Compañeros repúblicos Que me gusta mucho Estar hoy aquí Porque voy viendo Tanta cara conocida Tanta cara querida ¿No? Que me resulta Doblemente emotivo ¿No? Estamos reunidos Alrededor de sus recuerdos De alguna vez De alguna forma Estamos convocados Por él una vez más ¿No? Como cuando nos llamaba Y como aquel día Lluyoso En el cementerio de Madrid Donde nos despedimos ¿No? Es verdad que estamos Desolados Por su ausencia Pero también es verdad Que estamos unidos En su memoria Que estamos unidos En torno a él A su obra Desfundiendo su pensamiento Que estamos unidos En su lucha Está el MCRC Que es su obra definitiva Digamos Está su pensamiento Es su ejemplo Y el MCRC La organización Donde todos aprendimos Donde nos hicimos discípulos Donde Desde donde luchamos ¿No? Pues yo a don Antonio Hoy le quiero decir Que gracias una vez más Gracias maestro Por lo que nos ha dado Y que nuestro compromiso Repúblicos Es seguir en la lucha Adelante MCRC Adelante Pedro ¿Se me escucha? Sí Muy bien Vale Pues nada Que es un placer Estar aquí Yo no conocía A Trevijano En persona En una ocasión Desayunando Muy Muy inesperado Todo Y muy informal El encuentro Me llamó la atención Entrar en el MCRC Pero fue por casualidad A todo O sea Yo conocí A Trevijano Por la web Con mucha gente Por un vídeo De la oligarquía Que decía Que era una oligarquía De partidos Todo el sistema Me llamó la atención La palabra Me llamó la atención También Que veía Como era O sea Que era todo Como yo pensaba O más o menos Como veía Pero vamos Que no entendía nada Eso me animó A ver más vídeos Más vídeos Más vídeos Y en abril De 2017 Hubo una conferencia En Murcia Que lo organizó Germán Beteta Vicente Alberto Muñoz Álvaro Todos estos Repúblicos murcianos Que les debo tanto Y pues nada Me animé a ir Fui a la conferencia Y después de la conferencia Me encontré Con un familiar Bueno Un amigo de la familia Que no me lo esperaba Ahí para nada Que era José María De Murcia No me lo esperaba Encontrármelo ahí Y me dijo Dice ¿Por qué no ¿Por qué no te asocias? Digo Es que no Tampoco tengo O sea No sé si Si quiero asociarme Hombre Que sí Que tal Y la verdad Que fue por eso O sea Por casualidades Me encontré La salida A ese amigo familiar Y fue el que me El que por así decirlo Me dio un empujón Que me faltaba Y ya a partir de ese momento Pues he estado Con Vicente Fue el que Por así decirlo El padrino Que me presenta a todos Y también pues Con el grupo de Murcia Que son muy amables todos Y estamos muy unidos Y nada Y ese mismo año También fui al simposio Ahí cuando logré conocerlo En persona Y bueno Ya está Tampoco Tampoco quiero Entenderme mucho más Y la verdad Es que Trevijano Ha supuesto Un cambio brutal En mi vida En todos los aspectos Y le debo Le debo todo Y ya está Y hay Vicente también Muchas gracias Pedro Antonio Picón Desde Aila Un abrazo muy grande Carlos Villascusa Desde Almería Hola Adelante Carlos Hola Muy buenas tardes Buenas noches A todos Buenas tardes Amigos Carlos Villascusa Desde Almería ¿Qué puedo decir yo? Bueno La verdad que Los sentimientos Son iguales Que Que todo lo que habéis dicho Ir a ver a don Antonio Es una emoción Que no se puede Describir Bueno Solamente se puede sentir Vosotros lo entendéis Los nervios que hay Antes de conocerlo Yo conocí a don Antonio A través de Adrián Porque yo lo conocí Personalmente A Adrián Perales Éramos compañeros De un máster Y en una cena Me empezó a hablar Emocionado Ya con las copas De que Don Antonio Don Antonio Don Antonio Y yo dije ¿Quién es don Antonio? Si don Antonio Es la persona Que yo conocí también De niño Es la clave Me interesé Que cómo podía Estar informado De sus transmisiones Me puso en contacto Con la radio Y a partir de ahí Pues era como una droga No podía dejar Escuchar a don Antonio Don Antonio para mí Pues ha sido también Pues intelectualmente Como un padre Y personalmente En todos los aspectos Y una vez que Lo más interesante Que puedo contar Son anécdotas La verdad Y la anécdota Que puedo decir Aparte de que Lo he ido a ver Varias veces He participado Varias veces Me ha pedido Que fue un honor El análisis De su libro Que para mí Era demasiado La verdad Sinceramente No creo que lo mereciera Pero bueno Ahí estuve Durante casi Medio año Todas las semanas Haciéndolo Y es un orgullo Lo que quería decir Era que una vez Cuando me Que te voy a decirlo Pero Fui premiado Por mi tesis doctoral Y recibí el premio De la principal Asociación De entidades Religiosas islámicas Y de mezquitas De toda España Que es donde hay Casi mil Asociaciones Y entonces Bueno pues Porque mi tesis Era sobre Ibn Haldun Y entonces Pues como era en Madrid El premio Bueno La fuera de Madrid Dijo al que quería asistir Y entonces pues Dijo que solamente Iba A ver a Roberto Centeno También a un premio Pero que ya se negaba A ir a Y de repente Él dijo que quería asistir Sin que yo se lo pidiera Y bueno pues Cuando fue para allá La anécdota que tengo Es que Claro Yo no podía Yo tenía simplemente Que decir Muchas gracias por el premio Y aquí está don Antonio Que es más interesante Que hable Que yo Si le podemos hacer un hueco Para que él hable Y bueno pues Eso fue Fue increíble Porque se metió en el bolsillo Al público Diciendo que Cosas como Por ejemplo Que él era ateo ¿No? Pero empezó a hablar de su vida A unas personas Que yo creo que eran Totalmente desconocidas No No conocían A don Antonio Y empezó a hablarle De la libertad política Colectiva Y las personas Arrancaban Con unos aplausos Que luego Los delegados De todas las comunidades Autónomas Se quisieron reunir Con él en persona Y hicieron un coro Y que se los llevó Todos como un imán Y bueno solamente Quería decir Bueno que Bueno que le explicó Que ellos iban a entender La libertad Digo de colectiva Como nadie Por el hecho De que Lo que era La comunidad Para ellos Era algo que llevaban Impregnado En su sentimiento Y que podían Abrazarla Como cualquier otro país Y que Y bueno pues es una anécdota Que a lo mejor No lo sabía casi nadie Nada No quiero extenderme Voy a decir un artículo Y A ver si lo podemos publicar Lo puedo mandar hoy Y a quien quiera leerlo Que lo lea Muchas gracias Muchas gracias amigo Carlos Gracias Un abrazo Un abrazo a todos Para ti y toda tu familia Muchas gracias Igualmente Muchas gracias Entonces ahora Doy la palabra A Carolina Pérez Desde Murcia Hola a todos ¿Qué tal? Pues La figura De don Antonio Yo la conocí Más o menos Desde el 2013 De 2014 Porque estaba buscando En internet Información Sobre la transición Es verdad Que yo había estado En Madrid Durante 15M Pero ya la semana No lo vi claro Vi que todo Un zainete No me gustó nada No seguí ese movimiento Y eso Y en internet Buscando información Sobre la transición Vi El programa de la clave Que la basura Demócrata hacia la transición Y la verdad Es que fue impactante Todo el mensaje político El pensamiento Dentro de su complejidad Era muy claro Muy inconvincente Y es que Te calaba tanto Que lo único que quería Es seguir buscando Información Sobre este personaje Me ponía Abogado Y era totalmente Distinto a los demás La verdad es que Me enviullé Todo lo que era Programas de La clave De don Antonio Y vi que estaba Vinculado a un movimiento MCRC Y ahí me puse En contacto Con Vicente Más o menos Que fue en primavera Del 2016 Y en el 2017 Ya por fin En Guadix Conocí a don Antonio Y es verdad Que él tenía Un semblante serio Y uno se acerca A ser muy prudente Tímidamente Pero que vale Muy cercano Bromista Y además Si eres mujer Pues más bromista Todavía Y comes cerca de él Y lo mismo Te habla De política Que de las cosas Más simples Más cotidianas Y la verdad es que Fue un gustazo Para mí Conocí Después Volví a Conocí En la conferencia Que fue en Murcia Y para mí Fue una pena Porque la verdad es que Fue el último año De vida Que muriera Porque Era un referente Y a partir de entonces Es que no quieres leer Ni escuchar Más cosas Solamente Pues sí Puedes leer A Manuel A Dalmacio A Vicente A todos Y desde luego Que es lo mejor Y desde luego Yo creo que Desde el 2011 No voto Rompo el voto Todo 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 Ha sido muy importante Y un privilegio Conocer a don Antonio Y todo este movimiento Muchas gracias Carolina Guapa Bueno pues ahora Ya Yo habría acabado la lista Gabriel Si tú tienes Peticiones de palabra O Repasamos la lista En los que han fallado Sí bueno Tengo dos Dos peticiones de palabra Que una es José Antonio Sánchez Y otra es Sergio Alvarez Entonces José Antonio Sánchez Nos vamos a Almería Con José Antonio Sánchez Buenas tardes ¿Me escuchan? Sí Te escuchamos bien Te vemos Voy a intentar ser muy breve Yo conocí a don Antonio En persona En la conferencia Que hizo en Guadix Si no recuerdo mal En febrero de 2017 Y voy a contar En la línea De lo que habéis dicho De cómo era personalmente Cuando terminó la conferencia Estuvo firmando libros Como solía hacer Y me acerqué a la tarima Para saludarle Y darle las gracias ¿No? Muy nervioso Como todos ¿Verdad? Y buenas tardes Don Antonio Quería darle las gracias Por todo lo que ha hecho Y sigue haciendo Por nosotros Dice no Gracias a ti Por apoyarme Digo no De ninguna manera No puedo aceptarlo Gracias a usted Dice que no Que no Que gracias a ti Por apoyarme Digo bueno Don Antonio Con usted No voy a discutir Es decir ¿Cómo Cómo le Cómo Cómo encima Me da la gracia Si nos ha salvado Pero no a los repúblicos Que por supuesto Y no a España Tampoco Que por supuesto Es que ha salvado a Europa Es que ha salvado a Europa Aunque todavía no lo sepan Ha salvado a Europa Aunque no haya triunfado Su revolución todavía Aunque quizá Tarde en siglos Para que triunfe Ha salvado a Europa Ha salvado la dignidad Ha salvado la decencia Ha salvado a honradez La honestidad La inteligencia La libertad Y nada más No quiero Quiero Si hay alguien más Que quiera hablar Y Muchas gracias Muchas gracias Don Antonio Muchas gracias a vosotros Y adelante Con la lucha Antonio Muñoz Valleza Quiere hablar Vicente Antonio Bueno pues claro Antonio Muñoz Valleza Gracias José Antonio Muchas gracias Un minuto Es Sergio Álvarez Y ya Antonio Muñoz Valleza Si ya nadie más Bien Si se me escucha correctamente Perfecto Adelante Sergio Intentaré ser muy breve Si veréis Yo Bueno Obviamente como veis Sergio Álvarez Peraez Soy de Asturias Yo no había votado nunca Siempre sentía que había Que había algo erróneo En el acto de votar En las circunstancias Que había en España Y que hay hoy Pero no sabía Transponer Ese sentimiento Que yo tenía De asistir a un perpetuo Conflicto En lo que yo entonces Aún no llamaba Como sociedad civil La perpetua construcción De un enemigo Por parte de Bueno Lo que es Digamos Parte de la clase dirigente Y cuando He encontrado a Antonio Pues todo Empezó a tener Su sentido Las piezas Empezaban a encajar ¿Cómo descubrí Antonio y el MCRC? Bueno Yo soy Como he dicho De Asturias Y por trabajo Llevo unos años En Madrid Y Los trayectos Duran unos 5 horas En coche Estaba cansado De los medios tradicionales Y había buscado Por internet Una aplicación Que me permitiese Acceder a podcast ¿No? Empecé a seguir Varios programas Y en uno de ellos Se mencionó Al MCRC Y a Antonio García Trevijano No necesariamente Para dejarlo En buen lugar Pero yo tengo La costumbre De escuchar Personas Todo el espectro ideológico Aunque no esté De acuerdo con ellas Solo para intentar Entender Qué visión del mundo Pudieran tener A partir de ahí Empecé a Indagar más Encontré Radio Libertad Constituyente Y de la voz De Antonio Era la voz Que me acompañaba En todos mis viajes De gran parte De mis viajes Entre Madrid y Asturias Entonces Se acumulaban Varios programas Y yo me los escuchaba Durante varias horas Y era Pues En cierto modo Mi copiloto Atravesaba Los túneles Y el camino de mi casa Los campos de Castilla La autopista del Huerna Y llegaba a Asturias de noche Y había ido Con Don Antonio Todo el viaje Podría Enredarme Hablando de lo que siento Pero Quisiera ser conciso Y diría que Que me arrepiento De no haberlo conocido En persona De no haber tenido El valor para hacerlo Me impresionaba mucho Su figura Y tenía Bueno Fui posponiendo La decisión Bueno Algo del atrevimiento De presentarme en su casa Había oído rumores De que era una persona Muy cercana Y que sería posible Tal encuentro Pero como digo No me atrevía Y tenía la esperanza De que Al menos en la asamblea Que debería haber tenido lugar A principios de 2018 Me hubiera podido presentar Y haberle dado la mano Y darle las gracias Por lo que me había aportado Obviamente No pudo ser así Y quiero decir que hasta En el final En cierto modo Fue un maestro Porque me Me dejó el mensaje O la interpretación Obviamente que yo hice De forma indirecta De que no siempre hay Un mañana Para algunas cosas Y que uno tiene que tomar Las reglas de su vida Y ejecutar Lo que él quiere hacer Cuando En el tiempo Que le es concedido Y Para acabar Solo decir que Bueno Es el tipo de cosas Que Antonio Quizás se guardaría Para sí mismo Por pudor Pero recuerdo El día Que estaba en el trabajo Y recibí la noticia Y Estaba trabajando Con un ordenador Y de las lágrimas Me tuve que levantar Y E ir a la SEA Me acuerdo No podía Fue un día Que fue durísimo En cierto modo Aunque No No teníamos Un vínculo Personal No me conocía Yo De forma simétrica Sí que había Como Pensaba O sentía Que él Sí me podía Comprender Igual que yo quería O sentía Que le comprendía A él Quizás de forma errónea Porque nunca puede Asumir que entienda Al otro Aunque es capaz De abarcar Mínimamente Lo que el otro Pudiera sentir o ser Para mí fue un hechazo Tremendo Fue la ruptura De un vínculo Que yo Que yo sentía Con él Y con esto ya Quiero finalizar Y agradeceros El haber organizado Este evento Sergio Tus palabras Han sido Entrañables Y han sido Hermosas Y bellas Muchísimas gracias Por tu testimonio Ahora Tiene la voz Antonio Muñoz Ballesta Gracias Muchas gracias Vicente Garreño Por haberme Invitado En esta ocasión En homenaje A don Antonio García Trevijano Por su tercer Aniversario Del fallecimiento Es un honor Para mí Haberlo conocido Y haber sido amigo Como sabéis De adolescente Pues también En la clave Pues tuve noticias Ya en la carrera De derecho Pues tuve los primeros problemas Porque no sabían Definir Ni los compañeros Ni los profesores Lo que era una democracia Tal como Trevijano Ya había dicho En la transición Y en programas Como la clave Y en otros libros La primera Que Que conocí En directo No por televisión Don Antonio Fue también Creo que En el mismo acto Que Vicente En el siglo pasado En el 98 Fue a Lorca Con un Si recuerda Vicente Llevaba un pañuelo Muy elegante Y habló Como siempre hablaba Diciendo la verdad Incluso sobre el rey Sobre el rey Juan Carlos Y la gente Se quedaba Asombrada Como no detiene Ahora mismo La guardia civil A este hombre Pues no lo detuvieron Solamente Como sabéis Lo detuvieron Lo metieron En la cárcel Pues Fraga Y por orden De Bueno ya lo sabéis Que allí Coincidió Con Marcelino Camacho Hay una foto Muy buena Donde se dan Un abrazo Los dos Creyendo que En esos momentos Que se podía Llegar a la ruptura No se pudo Don Antonio Tiene Por tanto Dos Dos Dimensiones Que Y ahí quiero yo Contar las anécdotas En medio De esas dos dimensiones La teórica Que como sabéis Es La teoría pura De la república Su obra maestra De ciencia política Que permite Llevar una acción Política O sea Práctica Y conseguir La libertad Constituyente La libertad Colectiva Conseguir Una verdadera democracia Y una República Constitucional Bien Esa parte teórica Está Resumida Resumida Condensada En Este Gran obra La teoría pura De la república En la edición Original Y la anécdota Es que Dedica La obra Entre otras personas A dos Filósofos Gabriel Albiac Y Esta persona Obviamente No merece Esa dedicatoria Humildemente Lo digo No Pero Por lo que había hablado Ya que le habíamos Invitado Los encuentros De humanidades Y filosofía Que dirijo Como la asociación cultural Ya en el año 2007 A Totana Allí en la cárcel Donde dio su Su famoso discurso Que ponía en marcha Incluso el MCRC Bueno Había unos años antes Pues en su blog Ya habíamos hablado Del MCRC Cuáles serían Los principios Del MCRC Y bueno Ahí ya siguió todo Con Vicente Y siguió una pequeña presentación También Vicente Y luego ya El discurso De Totana De 2007 De don Antonio Artía Trevijano Que Yo creo que Propuso Para este siglo XX Ya después de la lucha De la transición Para este siglo XX Que puso la base De lo que él quería Dejar Después de Que falleciera Que es el MCRC Con el cual Nos Debemos tener La unidad máxima Pase lo que pase Y ir aumentando Que la gente Conozca La obra de Trevijano Las ideas principales Y que vaya Consiguiendo Aumentar La libertad Colectiva Eso creo yo Que debe Unirnos Nosotros Quizás no veamos La libertad Colectiva En España La democracia Formal Pero sí que Podemos conseguir Que los jóvenes Que los jóvenes Puedan verla Ya que se avecinan Momentos de crisis Muy Muy importantes Pues muchas gracias A todos A Vicente A Gabriel Y a los demás Repúblicos y repúblicas Que me han invitado Un abrazo fuerte Y salud Y república Y libertad Constituyente Ya Gracias Antonio Nada Bien pues Nada Ahora Nos vamos A Madrid A escuchar Le doy la palabra Le doy la voz A Sebastián Adelante Sebastián Hola Muy buenas Amigos Amigos repúblicos Bueno yo La única vez Que he visto A don Antonio García Trevijano Fue en una conferencia Que dio en el Dama De Granada Y bueno A mí me impresionó Yo ya lo conocía Porque ya había visto Mi hermano Era miembro del MCRF de Málaga Y ya me había Hablado de Trevijano Yo ya había visto Vídeos suyos en Youtube Había escuchado Programas de radio Y tal Y ya me había impresionado De hecho En esa conferencia Ocurrió algo parecido A lo que ha comentado El compañero Creo que Germán De Murcia Que intervino Una persona Antes de él Y metió la pata Dijo algo Y Trevijano Le cortó Ya sabéis Que Trevijano Era una persona Muy vehemente Y muy rigurosa Y bueno Yo entonces No era miembro del MCRF Era simpatizante Del MCRF Pero no era miembro Y después Cuando llegué a Madrid A principios de 2018 Pues me puse en contacto Con el grupo de Madrid Donde conocí a Tere Y compañía Y después Gracias a Tere También Me puse en contacto Con gente de Málaga Y conseguimos reactivar El grupo del MCRF De Málaga Y bueno Allí conocí a Marce Y una serie de personas más Y bueno Ya para acabar Yo tengo que decir Que bueno Que el MCRF Conocer el pensamiento De doctor En la Universidad Trevijano Ha supuesto para mí Un privilegio Por varias razones Primero porque Me ha dado Ha dado lugar A conocer amigos A personas Que tienen un nivel De formación Política Superior a la media Personas educadas Personas Con las que comparto Inquietudes políticas También Ha significado Tener una serie De conocimientos políticos Que yo no tenía entonces Y Ya no soy un alfabeto político Como él Lo era antes De conocer El pensamiento De don Antonio De don Antonio De don Antonio De la Universidad Trevijano Y también soy más feliz Me ha cambiado la vida Porque desde entonces Desde que conozco El pensamiento De don Antonio No me frustro Ni me Ni me En fin Ni me indigno Porque conozco las causas De por qué hay corrupción En España Y sin más Ya acabo Y le doy la palabra A otro compañero Gracias a todos Muchas gracias Sebastián Estupendo Muchas gracias Pues ahora Nos vamos De viaje A Dubái Y Le damos la voz A Héctor Martín Muchas gracias Vicente Pues mira Mi Mi experiencia Con Antonio García Trevijano Fue De menos a más ¿No? Que es como debe ir Mira yo La primera vez Que tuve noticias De él Fue en un debate Que tuvo En Telecinco Tuvo un debate Con Luis María Anson Luego también Había otros personajes Pero de menos talla Intelectual O sea que el debate Realmente fue entre Luis María Anson Y Y don Antonio Y Yo era un crío Por aquel entonces Estamos hablando Del año 92 93 No No más No más de por ahí Era al principio todavía De las Televisiones privadas Y yo me quedé Con la copla De aquel señor Me quedé Con el nombre Además Supe que por aquel entonces Había publicado El discurso De la república Y mis padres Tenían una librería Por aquel entonces Y mi padre Trajo el libro Para Para venderlo Y me lo enseñó Un día Dice mira Héctor Esto es el libro Del señor De la tele Del otro día Vale Pues ahí Ahí me quedé Luego ya Corrieron Corrieron los años Y cuando yo ya tenía 30 31 años Allá por el 2010 Por el 2011 Pues como ya han dicho Otros compañeros Yo le volví a ver En un debate Del programa De intereconomía De lágrimas en la lluvia Donde Juan Manuel de Prada Intentaba revivir un poco Lo que fue la clave El formato El formato era el mismo Aunque desgraciadamente No tuvo el mismo éxito De audiencia Ni la misma repercusión Evidentemente Entonces Yo recordé la figura De aquel señor Digo anda Este Este estrellijano Y entonces Pues ya metí su nombre En Google Y fue cuando descubrí Radio Libertad Constituyente Y empecé a escuchar Sus programas ¿No? Primero solamente Los fines de semana Cuando tenía tiempo Y Y luego ya Sobre todo En el 2016 Pues los empecé a escuchar De manera De manera diaria ¿No? Y En el 2016 Fue cuando ya me hice Del MCRC Me hice socio Y todo eso ¿No? ¿Qué ha supuesto para mí Don Antonio? Pues como decía al principio Ir de menos a más Pues en un primer momento Yo gracias a Don Antonio Pues entendí la política ¿No? Para mí la política Eran unos señores Que en campaña electoral Allí discutían Y que cada vez que pasaban Algo en los telediarios Pues preguntaban la opinión De los partidos políticos ¿No? Pero realmente Yo abandoné La idea platónica De la política De que la política Es el El trabajar por el bien común Y entendí la idea De Don Antonio De que la política Es pura lucha Por el poder ¿Verdad? Y entendí Lo que son las ideologías Yo tenía mi ideología La he tenido siempre Aunque He ido evolucionando ¿No? Pero entendí Gracias a Don Antonio Que las ideologías No son más que El instrumento Que utilizan Los partidos políticos Para ganar votos Independientemente Del régimen político Que haya En un determinado país ¿Verdad? Y gracias a Don Antonio Entendí realmente Lo que es la constitución La mal llamada Constitución De 1978 La carta otorgada De 1978 Que desde el colegio A mí eso me lo habían metido Pero Pero más que la Biblia Ya no solo en el colegio Sino también Por todos los medios De comunicación Que había Y entendí Los defectos De ese documento Y entendí Que realmente Era Era la causa De De los problemas Políticos Que en España Había ¿No? Y como he dicho Ya voy a terminar Como he dicho Que había ido De menos a más Pues además De Además de entender La política Gracias a Don Antonio Entendí muchas cosas De la vida ¿No? Entendí Como la vida Se Se desarrolla En base A relaciones De poder Que era como Don Antonio Entendía la política Y Como ya ha dicho El compañero Sebas Que ha hablado Antes de mí Entendí Mis frustraciones De joven Yo por ejemplo En la universidad Me frustraba mucho Cuando tú Habías Presentado Un buen Trabajo Un buen Ejercicio De examen Y el Catedrático De turno No te aprobaba ¿Por qué no? Si he entendido El tema Si lo he hecho Bien Ibas a reclamar Y poco más o menos Que te amenazaban Con expulsarte De la escuela De ingenieros ¿No? Y entendí Que el Catedrático Esto No es aplicable A todos los Catedráticos Ni a todos los Profesores de universidad Que tuve Algunos muy buenos Y que sí Fueran justos ¿No? Pero en términos Generales El catedrático Allí No está Para Impartir Justicia Examinatoria Sino que El catedrático Allí Está ejerciendo Una plaza Y establece Contigo Una relación De poder Y eso No lo puedes Cambiar Y eso A mí era algo Que me frustraba Muchísimo En En la universidad ¿No? Entonces Globalmente A mí Don Antonio Me ha hecho Madurar más Y ser Capaz De afrontar Con mucha Mayor Fortaleza Las dificultades Y dificitudes Que te va poniendo La vida Porque como ha explicado Sebas justo Antes de mí Cuando Entiendes Lo que te pasa Cuando entiendes Por qué Te ha pasado Una determinada Cosa en la vida Es el primer paso Para lograr Superarla Y esta es La tremenda Herencia Impagable Que yo le debo A don Antonio Muchas gracias Héctor Y ahora Vejamos Desde los Emiratos Árabes Unidos Hasta Cádiz Para que Tome la palabra Juan Antonio El experto Y boxero Experto En llevar A ibox Las contenidos De García Trevijano Adelante Juan Antonio Hola Buenas a todos Pues sí Los florilegios Comencé A montarlo Antes de la primera Asamblea En Madrid Y Nada Él le puso el nombre De florilegios Porque están floreados Por la música Y los legatos Que nos da Y nada Yo a don Antonio Lo conocí La clave Entonces estaba yo Estudiando Ciencia política Y Prácticamente Me desmotivé Totalmente Al considerar Y contrastar Con Con ellos Después ya Le perdí la vista Porque siempre Me consideré Anarquista Hasta que Ya en el 2013 Con el tema Del 15M O 2012 Ya lo descubrí En e-books Y nada Hasta entonces Pues lo he seguido Pues fui a Barcelona En el Ateneo De Madrid Allí lo esperé A la salida Allí te conocí Vicente Y después Pues a Sanlúcar En Alhama De Canadá También Y nada Pues tengo Su agradecimiento Por mi trabajo De los florilegios Le gustaba Le gustaba Sobre todo La síntesis Y casía Del título Y el Y la breve Sinopsis Y nada Un orgullo Tener a todos Como amigos Y Y nos queda Mucho Camino por delante Muchas gracias Amigo Juan Antonio Un placer Verte por aquí Igualmente Y ahora Y que sigas Haciendo Esos magníficos Trabajos que haces Por supuesto Y ahora Nos vamos A Málaga Bueno Seguimos en Málaga Perdón Nos vamos A Málaga Y le damos La palabra A Marce A Marcelino A Marcelino Merino Adelante Amigo Marce Ahora Adelante Marce Me oís ahora Bien Quería decir Quiero ser muy breve Bueno Daros las gracias Muchas gracias a ti Vicente Por este programa tan largo Me tuve que desconectar Por un asunto familiar Pero bueno Al que volveré ahora Quería decir Que la grandeza De un guerrero Se mide por el poder De sus enemigos Y don Antonio Los tuvo Y muy poderosos Que solo se han atrevido A hablar de él Una vez Falleció En la intervención De Álvaro Bañón Citó A A un señor Yo voy a citar A otro Que es Miguel Ángel Aguilar Un periodista Del Del régimen Que no tuvo Lo que había que tener Para enfrentarse A él en vida Y que nada más morir Escribió Un Un artículo Apestoso En Uno de De los medios En los que Este señor Tiene influencia Luego Por otra parte Yo conocí A don Antonio Tuve El honor Y la Y la suerte De que me invitase A su casa Y me brindase Su hospitalidad Muchísima Hospitalidad Un Señor Que era Un encanto Y Estuve Un par de veces En su casa Yo me asocié Al MCRC En En la Asamblea Fundacional Y Y bueno Pues desde Desde entonces Pues estoy Que no paro Antes se Hablaba Creo que era Álvaro Bañón Una secta No sé Que esto No es una secta Porque una De las cosas Que nos Enseña Don Antonio Es A buscar En las fuentes Las fuentes Que fueron La 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 Inspiración De su Pensamiento Político Y De su Y de su De su Inspiración De su codificación De todo esto Es que toda la historia Política La tiene Don Antonio En Toda su obra Pero además Codificada Antes había otro Músico Que hablaba Del Bolero De Rabel Yo voy a hablar De Juan Sebastián Bach Que tampoco Se puede decir Que Que inventó La música Pero si lo codificó Todo Y es el más Grande músico De todos los tiempos Con Don Antonio Tengo esa misma Sensación Hay muchos Libros A los que acudir Hay muchas fuentes Pero en Don Antonio Está todo Incluido Está todo Codificado Y eso Yo creo Que Es un tesoro Que tenemos Los españoles Con un pensador Así Luego Otra cosa Y ya Termino Es El Inmenso Placer Y el Inmenso Honor Que me Produce Haberles Conocido A todos Ustedes Y el Haber Compartido Con todos Ustedes Y seguir Haciéndolo A diario Lo que Significa Realmente La palabra Libertad Y lo que Significa La libertad Política Colectiva Y lo que Significa El Estar Prendidos Todos Los Miembros Del MCRC Por Algo Y somos Un grupo Diverso Pero Estamos Prendidos Por Algo Por La llama Que nos Dejó Don Antonio Eso Eso es todo Y les mando Un abrazo A todos Los Repúblicos De España Si Bueno Gracias A todos Llevamos Más De Dos Horas De Programa Yo creo Que va a dar Para Por lo menos Dos o Tres Vídeos Cuando Se Pueden En Las Distintas Redes Y bueno Os Quiero Dar Desde El Trabajo Que He 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 Chat Las Gracias Por Vuestra Participación Que ha Ha ido Aumentando Según Ha ido Pasando El Programa Y la Verdad Que Me he Sentido En Algún Momento Casi Desbordado El Programa Ha sido Muy Interesante Y bueno Si Se ha Quedado Algo En El Tintero En Cuanto A Las Redes Pues Lo Siento Mucho Podemos En Otro Momento Pues Incluso Hacer Algún Otro Programa Y Las Personas Que Pues No Hayan Participado O Que Se Hayan Tenido Que Marchar Insisto Ha sido Muy 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 Largo Y Bueno Pues En Otro Programa Pues Seguro Que Tienen La Oportunidad Y Ahora Vicente Bueno Pues Creo Que Tienes Que Despedir Gracias A Todos Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias A todos Los Compañeros Y A todos Los Amigos Las Amigas Que Han Participado La Verdad Que Esto Colma De Satisfacción A Uno Porque Ve Que Esto Se Mantiene Vivo Esta Llama Está Encendida Y La Vamos A Ir Transportando Como Esa Llama Olímpica Para Ir Prendiendo Prendiendo Fuego A Todo El Fuego De La Libertad Entonces Pues Sin Nada Más Muchas Gracias Y Si Se Ha Quedado Alguno De Los Compañeros A Los Que Habíamos Citado Pendientes De Pues De Hablar Pues Pido Disculpas También Gracias Takes Be Lo